Bien, entonces quisiera empezar el trabajo del día de hoy señalando un par de precauciones iniciales. La primera, no toda reflexión feminista es filosofía feminista. Es decir, aunque casi siempre las cuestiones relacionadas con el género se conectan con los problemas de la subjetividad, y con las reflexiones filosóficas sobre la subjetividad, es decir, no habría ninguna propuesta feminista de cualquier orden, género, posgénero, etcétera, que no asumiera un cierto análisis sobre la cuestión del sujeto, no todas esas reflexiones son de carácter filosófico, no siempre lo son, que es lo primero. Y lo segundo, siempre que se hace un análisis de las relaciones que construimos con nosotros mismos, esa especificidad analítica se refiere no solamente al sujeto en el orden ontológico, sino especialmente en el sujeto ético. Entonces quisiera señalar que esta exposición, yo escucharé sus preguntas inmediatamente, si alguien tiene algo que señalar, aunque no sé si mientras estoy presentándolo pueda verlo, pero si les parece, esas dos precauciones iniciales. La primera, el hecho de que no toda reflexión feminista es filosófica, no necesariamente se hace filosofía siempre, y la segunda, que no siempre ese elemento influye o tiene por propuesta central una subjetividad ética específica. Bien, entonces yo quisiera empezar con esta precaución analítica que señala Foucault. Dice Foucault, el papel del intelectual no consiste en decirle a los demás qué hay que hacer, ¿con qué derecho lo haría? Acordémonos de todas las profecías, promesas, mandatos, imperativos y programas que los intelectuales han podido formular en el curso de los dos últimos siglos, cuyos efectos se han visto hasta ahora. El trabajo de un intelectual no es modular la voluntad política de los otros, es, por el análisis que lleva a cabo en sus dominios, volver a interrogar las evidencias y los postulados, sacudir los hábitos, las maneras de actuar y de pensar, disipar las familiaridades admitidas, recobrar las medidas de las reglas y de las instituciones, y a partir de esta reproblematización, donde el intelectual desempeña su papel específico, participan en la formación de una voluntad política, donde va a desempeñar su papel de ciudadana. Bien, ¿me confirman si me están escuchando? Sí, profesor. Bien. Sí, profesor. Perfecto. Bien. Ahora, ¿por qué traer ese texto de una entrevista muy importante que se llama El Cuidado de la Verdad? ¿Cómo punto de partida? Pues en primer lugar porque podría pasar que muchos de los presentes tengamos una cierta angustia, una cierta ansiedad al respecto de las situaciones en las que estamos inmersos. Y en tanto que decimos de nosotros mismos, o nos llamamos a nosotros mismos intelectuales, es decir, aquellos que estudiamos unas teorías acerca del humano y de la sociedad y pretendemos organizar frente a ella una cierta posición política, podría pasar que callegamos en la tentación de querer decirle a los demás qué es lo que hay que hacer. Incluso en las sociedades, pero especialmente en el momento actual, le pide a los intelectuales, al filósofo, aquel que interroga, a la filósofa, aquella que interroga a la sociedad, una respuesta a la pregunta, ¿qué hay que hacer? Puede pasar que las personas cercanas a usted le digan, bueno, pues a diferencia de mí, tú estudias las cuestiones humanas y las cuestiones políticas, etcétera, ¿qué es eso que debemos hacer aquí y ahora? Y resulta que en esa tentación puede pasar que a alguien se le ocurra asumir que, en tanto en cuanto intelectual, es su responsabilidad decirle a los demás qué hay que hacer. Foucault se hace una pregunta muy seria que todas estas reflexiones filosóficas post-nichianas asumen, incluyendo las feministas, no solamente a Rosy Bright Doty, Judith Butler, Dana Haraway, en que uno no se puede abrogar el derecho de decirle a los otros qué tiene que hacer. Mejor tiene que llevar a cabo un ejercicio de crítica, un trabajo crítico, un esfuerzo crítico, una investigación que tiene por objeto dar cuenta de lo que está ocurriendo para desde ahí plantear posibilidades en las que puedan tomarse unas decisiones que ya no van de la idea de que se analiza para decir qué es eso que deben hacer en tanto en cuanto me hacen caso, sino mejor cuál es la crítica que podemos aportar en tanto que intelectuales específicos que nos ocupamos de estas investigaciones, de esta manera para buscar estas cosas, etc. Así que lo primero que quería señalar es que Foucault insiste en que hay una cierta indecencia en asumir la posición del intelectual como aquel que tiene que decirle a la sociedad qué es lo que tiene que hacer. Y la otra, que es una cuestión de debate fuerte, especialmente con posiciones marxistas y postmarxistas, tampoco puede ser la voz de otro. Es decir, el intelectual, el filósofo o la filósofa no pueden ser la voz del oprimido. ¿Por qué no? Pues porque el oprimido debe construir su propia voz. Los sujetos políticos deben organizarse y deben hacerlo desde su propia posición y ya no desde la idea de que un intelectual le dice a los sujetos que hay que hacer o se abroga el derecho de ser la voz de aquellos que están en un régimen de sujeción. Así que evitar esos dos elementos iniciales para insistir en esos cuatro momentos que tienen que ver con el ejercicio de la crítica. La licenciatura en Humanidades ha planteado esa relación entre lenguaje, pensamiento y acción, acción que deriva necesariamente en lo que se ha llamado acción pedagógica con el profesor Pedro Vaquero. Una acción pedagógica que es necesariamente política y en la que debemos formar los sujetos del presente con búsquedas al futuro y hacerlo justamente en el orden de lo político. No puede comprenderse el trabajo sobre la relación en lenguaje, pensamiento y acción sin lo político. Pero ese elemento político, hemos insistido en eso, en la licenciatura surge, emerge de una posición ética bastante clara, tanto así que hemos dicho hasta la saciedad en el componente ético-humanístico que la primera responsabilidad política del licenciado es tener clara su ética. Así que en este caso, esta ética parte de un trabajo crítico que tiene por objeto dar cuenta la especificidad que está configurándose en el presente. ¿Cómo hacer esa crítica? ¿Cómo hacer ese trabajo crítico? Pues analizando este texto, podríamos decir que hay cuatro momentos que pueden plantearse desde una propuesta que he realizado en el Doctorado en Estudios Sociales, que es la de la máquina de preguntas, ¿no? Esta máquina de preguntas tendría estos cuatro momentos. El primer problema es el contexto, ¿no? Dar cuenta del contexto. Entonces, no podemos decirle a los demás qué hay que hacer por muchas ganas que tengamos, porque nos creamos los salvadores, etc. O porque la situación hace que los demás vuelquen su mirada sobre nosotros para que nosotros les digamos qué hay que hacer en tanto que intelectuales. Mejor debemos proponer unas preguntas que se contagien como virus. La primera pregunta es, ¿en dónde estamos situados? ¿En qué consiste este presente? Así que hay que dar cuenta del contexto. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Qué es eso que está ocurriendo aquí y ahora? Ese establecer el presente implica asumir con claridad a partir de unas luchas precisas. Entonces, yo supongo que todas las personas que están acá de algún modo participan en algunas luchas, ¿no? De alguna clase. ¿Podrían darme un ejemplo de una lucha en la que participan? ¿Actualmente el proceso que se está dando por la matrícula cero podría ser una lucha? Sí, por ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿más ubicado en la relación con el género? La lucha por la conformación del comité de género dentro de la universidad. Muy bien. Ahora sí nos salimos del contexto universitario y hablamos de cuestiones más precisas. La lucha de las personas trans, por ejemplo. Bien, entonces, el primer trabajo consistiría en hacerse la pregunta de ¿cómo ocurrió históricamente hablando que este precedente sea este presente? Eso porque podría pasar que alguien asumiera que se puede hacer crítica sin historia. Y no se puede. Es inviable. El primer movimiento de la crítica es la claridad. Y hacemos un análisis histórico de cómo pasó que este presente sea lo que es. Voy a ponerles un ejemplo. La formación por competencias es un asunto de vieja data, pero se remonta a las interpretaciones que se hicieron respecto del artículo 67 y siguiente de la Constitución en 1991 y la posterior aclaración de esos elementos en la Ley 115 de 1994. A partir de ahí, hasta nuestros días, se insiste en que debemos formar sujetos de competencias. Y, como saben, es un asunto conocido, las únicas competencias que se trabajaron fue con precisamente las del lenguaje. Luego llegaron las otras, las ciudadanas, etcétera, las científicas. Y las últimas competencias que aparecen son aquellas relacionadas con el ahorro, la producción económica, etcétera. Las competencias laborales fue con anterior que es a eso. Así que, digamos que hay una evolución, si quieren llamarlo así, un cierto devenir de la noción de competencia como núcleo de la formación en Colombia. Así que decimos hoy, formar por competencias, pero esa formación por competencias tiene una historia que podemos rastrear y que podemos entender. Lo mismo pasa con las luchas relacionadas con la subjetividad y el género. Podemos entender de dónde salen, dónde se ubican, cómo emergen. Las luchas por el reconocimiento de lo diverso, por ejemplo, de lo distinto, tienen una historia que podemos ubicar y que podemos entender cómo funciona. No se trata de una relación causa-efecto, porque en primer lugar es inviable de una relación causa-efecto en la historia, pero sí de establecer con claridad cuál es la superficie de emergencia, dónde emerge una cierta lucha y cómo es que esa lucha está aquí y ahora en este presente. ¿Está esa posición clara o hay alguna pregunta? Claro, profesor. Luego de eso, luego de que hacemos visible el contexto, entonces ahora sí hacemos el trabajo de dar cuenta del acontecimiento. ¿Qué es eso que emerge en esa superficie, en ese campo, que ahora modifica por discontinuidad o por transformación del sentido de lo que somos, de lo que asumimos que es nuestra tarea, de lo que entendemos que somos, etcétera? Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre respecto al papel del intelectual cuando Oppenheimer, que fue el director del proyecto Manhattan que construyó la bomba atómica, le explica a los ciudadanos norteamericanos antes de que el presidente Truman dé la orden de bombardear Inoshima y Nagasaki en agosto del 45, le explica a los ciudadanos norteamericanos en qué consiste una bomba nuclear. Es decir, Truman, que va a pasar cuenta de cobro histórica por lo que Japón hizo en Pearl Harbor, le explica a los ciudadanos, decide pasar cuenta de cobro lanzando las bombas atómicas y al mismo tiempo haciendo una ostentación de poder, dejándole claro a las demás potencias su poder bélico. Y al mismo tiempo experimentando cuáles serían las consecuencias en población humana de una bomba nuclear. Oppenheimer, que es un físico nuclear, cuya participación en política es virtualmente nula, sale y establece un discurso en directo para los ciudadanos norteamericanos, les explica cómo funciona una bomba nuclear y les dice desde ahí, desde su posición de físico teórico, que por favor le exijan al presidente Truman que detenga un ataque nuclear. Ahora, ese elemento, por ejemplo, aparece como emergencia histórica que permite entender cuál es el papel del intelectual específico en la sociedad contemporánea. Hay un momento en el que nos ocupamos de nuestra especificidad analítica y desde ahí le hacemos visible a los ciudadanos cómo afecta eso a nuestro presente, cuáles son sus peligros, sus posibilidades, etc. Así que, primero el contexto, pero en segundo lugar, dar cuenta del acontecimiento, hacer visible cómo se transforman estos elementos. En la pedagogía en Colombia, por ejemplo, podríamos decir que es un acontecimiento el hecho de que exista una licenciatura de la madre tierra, ya estamos en maestría de la madre tierra en la Universidad de Antioquia, vamos ya para un doctorado, esa posición epistemológica que cuestiona la perspectiva occidental de la producción de conocimiento en una universidad sancionada como conocimiento universitario emerge para hacer visible que en Colombia es posible un conocimiento que vaya más allá de la idea europea moderna que se sanciona en las disciplinas y en las facultades, etc. Así que hay que hacer visible el acontecimiento. En las luchas relacionadas con el Génego y el reconocimiento de la diferencia, hay acontecimientos que han hecho visible la transformación de esas luchas en Colombia. Cómo empieza el movimiento de mujeres, detrás del movimiento de mujeres está trabajando, pero de manera un poco clandestina, el movimiento homosexual masculino. Luego de eso aparecen grandes transformaciones hasta que por fin es posible que lo diverso marche no únicamente en la marcha del orgullo gay, sino a pesar de toda la estructura narcoparamilitar que gobierna este país, el hecho de que la diferencia pueda transitar en algunos lugares sin ser necesariamente lastimado o destruida, aunque debemos reconocer que en otros esa diferencia es imposible. Así que eso es el acontecimiento. Respecto del acontecimiento, ¿preguntas? Profesor, esto del acontecimiento, eso tendría que ver con la arqueología del saber, creo que es que se llama. Sí, bueno, y también con la genealogía. Voy a hablar un poco más, un poco de eso un poco más adelante si quieren. Pero básicamente se trata de hacer visible la superficie de emergencia, la aparición de un elemento histórico que transforma las condiciones y que tiene impacto en el presente, ¿no? Vale. Bien. Pero el acontecimiento no es lo mismo que la problematización. Una problematización es una pregunta que se hace en el marco de lo social. Y esa pregunta es importante, ¿no? Por ejemplo, una pregunta del presente es ¿cómo gobernar a los ciudadanos en situación de pandemia? Y eso no se lo pregunta únicamente el presidente o la alcaldesa. Nos lo preguntamos todos los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos norteamericanos se indignan por la muerte del compañero afroamericano, salen a las calles, se enfrentan a la policía, etcétera, desafían la cuestión del confinamiento y la cuestión de la transmisión del virus. Muchos podrían pensar, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué la gente no obedece? Etcétera. Pero hay un momento en el que aparece la pregunta acerca de si debemos quedarnos sin indignación o sin expresar la indignación, básicamente porque una sociedad de seguridad insiste en que debemos quedarnos enclaustrados, etcétera. En Bogotá también aparece con las marchas, ¿no? De indignación, ¿no? Incluyendo las violaciones, las últimas violaciones por parte de fuerzas militares, etcétera. Pero hay un momento en que los sujetos, los ciudadanos, las personas del común y corriente, la cultura, construye, expresa, establece unos interrogantes acerca de lo que está ocurriendo. Y desde ahí es posible identificar en qué consiste esa pregunta y cómo se hace visible, se articula por parte de unos sujetos específicos. así, por ejemplo, tal vez recuerdan que hubo un momento en la administración Petro en la alcaldía de Bogotá que se propuso que profesores trans dieran clase en primaria para que pudiéramos formar una generación que fuera capaz de respetar lo diverso, ¿no? en el orden de la identidad sexual. ¿Recuerdan todo lo que pasó? ¿Recuerdan el tremendo movimiento de padres de familia, grupos cristianos y las personas, comillas buenas, las buenas personas de este país que asumieron que proponer profesores trans o profesores identificados sin ningún problema como gays o como lesbianas dieran clase en primaria? Fue un tremendo problema. La sociedad se expresó, ¿no? Muchos dijeron que se haga un peligro, ¿no? Y otras personas se preguntaron ¿qué hace que en Colombia en este momento un profesor con identidad sexual diversa no pueda expresar con claridad su alternativa existencial en el marco de la sociedad colombiana a pesar de que aparece como derecho fundamental en el artículo 16 de la Constitución? Así que hay problematizaciones que emergen que la sociedad tiene y que el intelectual puede ubicar. ¿Hasta ahí, claro, o alguna pregunta? Profe, qué pena me tomó la palabra. Sí, claro. Pues es que ahí con el concepto que usted presenta de acontecimiento yo lo identifico en términos muy muy Foucaultianos en este caso, en el caso de la crítica que le hace Foucault a Kant sobre hablando de la situación del presente en este caso. Entonces, yo lo identifico mucho con ese o sea, yo identifico ese término de acontecimiento como algo muy Foucaultiano en este caso. No sé si ese sea el acercamiento que quiera el autor o no. Sí, bueno, de todas maneras esta noción de acontecimiento va a ser fundamental en filosofía desde Kant hasta nuestros días, ¿no? solo que cada escuela filosófica tiene una cierta idea de acontecimiento en tanto que tiene una cierta idea de la historia y de la acción humana. Pongo por caso, la noción de acontecimiento para Kant es la intervención del sujeto racional en la historia. Eso tendrá una tremenda implicación en Hegel, la noción de autoconciencia, el espíritu absoluto que puede enfrentar lo histórico y modificar la historia a través de la razón. Pero en Kant la noción de acontecimiento es el hecho de que la razón humana se atraviesa en la historia afecta la naturaleza y la mueve y desde ahí hace aparecer posibilidades nuevas de existencia. Por esa razón para Kant la revolución francesa era un acontecimiento, por ejemplo, ¿no? Después, Kant tiene unos problemas con la noción de revolución, etcétera, pero digamos que él ve un acontecimiento en eso, ¿no? En la intromisión de la razón en la historia humana. Es muy distinto de lo que Nietzsche piensa que es un acontecimiento. Un acontecimiento es una lucha, un enfrentamiento, un modo común, una voluntad de poder, subordina, establece unas jerarquías, le dice a cada quien dónde debe estar y por qué, una ruptura en el discurso de la historia en el que ahora aparece una forma de poder nueva, etcétera. Así que hay muchas ideas de acontecimiento, ¿no? Value, con su perspectiva postmarxista, Zizek, hay muchas ideas de acontecimiento, pero básicamente todas comparten el hecho de que hay una irrupción en la historia de una posibilidad que modifica o el sentido de lo que estamos entendiendo o modifica las relaciones de poder disponibles, básicamente. Bien, ¿algo más? No, profesor, continúe, por favor. Bien, pero esa problematización aparece en diferentes momentos de la historia y podemos actualizarlas, es decir, hay preguntas que se hicieron los griegos hace 2.500 años o preguntas que se hicieron los indígenas en el momento de la invasión europea, etcétera, que podemos actualizar, es decir, podemos traerlas al presente y podemos averiguar cómo es que ellas nos ayudan a cuestionar lo disponible, ¿no? Una de las preguntas muy interesantes respecto de la resistencia a Sáforo, por ejemplo, tiene que ver con la pregunta por qué es eso que es ser un esclavo, ¿no? Tal vez recuerden en inglés la sentencia de resistencia I'm not your nigger, yo no soy tu negro, ¿no? Y hay un momento en el que se pensaría que I'm not your nigger es simplemente el hecho de decir yo no soy tu esclavo, pero hay un momento en que eso evoluciona para hacerse la pregunta de qué es eso que somos esclavos aquí y ahora, es decir, cómo nuestra libertad termina subordinada por una idea de libertad, ¿lo ven? Es decir, hay un momento en el que suponemos que somos libres cuando lo que realmente estamos haciendo es configurando una nueva forma del amo, ¿no? por decirlo en el lenguaje de Derrida y de otros. Cuando planteamos una cierta idea de libertad, ¿de verdad estamos planteando una posibilidad nueva o lo que estamos haciendo es inventando un amo nuevo, ¿no? Fíjense cómo se puede actualizar una pregunta de resistencia que se ha hecho en un momento histórico específico y ponerla en nuestro presente, ¿no? ¿Cómo es que en este momento actualizamos las preguntas que tenemos a la mano? Ahora bien, si esos elementos están claros, contexto, acontecimiento y problematización y la máquina de preguntas se puede desencadenar, se puede usar, pues habría que reconocer que partimos de nuestras luchas, estamos ubicados en nuestras luchas, luchas por reconocimiento, luchas por el respeto de la dignidad, luchas por la apertura de posibilidades para la libertad, etcétera, en los que la crítica, el trabajo crítico que pasaría al menos por estos cuatro momentos, nos permite no tanto decirle en tanto que intelectuales a los demás que hay que hacer o en abrogarnos la posibilidad de ser la voz de otros en una pelea, en una lucha, en un enfrentamiento, sino mejor realizar un trabajo crítico que tiene por objeto hacer visibles posibilidades nuevas de ser, pensar, actuar, amar, construir, diseñar nuevas posibilidades desde un trabajo crítico. Todas estas alternativas de la filosofía feminista contemporánea que tienen muchísimas variantes, tienen muchísimas variables, pero en cuyo núcleo está una línea que va de Simón de Beauvoir hasta el pensamiento norteamericano contemporáneo, el pensamiento indígena feminista contemporáneo, el afro, es decir, las multiplicidades que tiene este pensamiento filosófico para hacernos esa pregunta en ese cuádruple movimiento de dar cuenta del contexto, establecer con claridad el acontecimiento, señalar la problematización y actualizarla en el presente en el que estamos ubicados. Ese elemento de la máquina de preguntas es una apuesta central del doctorado en estudios sociales en la línea que tengo el placer de dirigir, en las tesis doctorales que tengo el placer de dirigir, y digamos que para el trabajo que voy a plantearles ahora es el punto de partida en ese orden de lo crítico. Pero esa máquina de preguntas va acompañada de algo que llamo con foco poliadrointeligibilidad, que tendría estos ocho aspectos, ¿no? Ontología, epistemología, ética, estética, política, historia, economía y metodología. Quizás sepan que mi trabajo filosófico, no el pedagógico ni el investigador social, sino mi trabajo filosófico, tiene que ver con la cuestión del espacio, ¿no? Y pues si ven ahí hay ocho elementos que si pueden imaginárselos serían los ocho vértices de un cubo, tal vez puedan imaginarse un cubo y ver de manera abstracta los ocho puntos del cubo, los ocho vértices. en cada vértice estaría ubicado un elemento de estos, ¿no? Entonces, la ontología, la pregunta por cómo es que entendemos esto como real, ¿qué es eso que llamamos real hoy? Epistemología, las reglas de producción de conocimiento, la ética, la relación del sujeto consigo mismo, pero para poder tener una relación consigo mismo, el sujeto debe tener una cierta idea de qué es eso que es, y al mismo tiempo una cierta idea de la relación con los otros y con el mundo, estética, ya no en el orden de la belleza, sino específicamente el problema de la creatividad, de la aparición de nuevos elementos, la política, no entendida únicamente como la cuestión ciudadana, sino especialmente como la pregunta por las formas de asociación estratégicas, la historia acerca del problema del acontecimiento y la narración de los mismos, el modo como le metemos lenguaje a nuestras acciones, economía en el sentido de los modos de producción, no únicamente de riqueza, sino especialmente de sentido o incluso la producción de cultura y metodología en el orden o en tanto en cuanto somos intelectuales que investigamos, llevamos a cabo una pragmatización sobre el mundo. Ahora, esos ocho puntos que están ahí, esa máquina abstracta, para decirlo con dueles, que se propone ahí, no es únicamente una cuestión de vértices, los vértices tienen relación unos con otros y se vería más o menos así ese conjunto complejo de interacciones. Esta es una representación tridimensional de un objeto cuatridimensional en la que el tiempo está incluido, que se llama hipercubo, tercer acto, tal vez se acuerden de los vengadores, etc. Pero digamos que en este caso se trataría el hecho de que esos ocho puntos se interconectan unos con otros de manera compleja y pueden usarse como herramienta analítica para dar cuenta de lo que está ocurriendo en lo social. Así que en el Doctorado en Estudios Sociales mi propuesta, mi hipótesis de trabajo metodológica tiene que ver con una confluencia entre esa máquina de preguntas que acabo de señalar y este poliedro inteligibilidad. Así que en las citas que vienen voy a hacer análisis de ese orden, ontológicos, epistemológicos, éticos, estéticos, políticos, históricos, económicos y metodológicos y voy a tratar de saber las interconexiones para que quede claro al menos inicialmente en qué consistiría la propuesta de Braidotti acerca de lo que significa lo poshumano. Yo sé que es complejo pero no sé si hasta ahí esté relativamente claro. Sí, profe. Bien, entonces tomemos ahora el texto que les envié, el texto que termina siendo un referente obligatorio en filosofía feminista contemporánea. Voy a analizar algunos algunos argumentos desde la máquina de preguntas y desde el poliedro. Explico sus elementos y luego de que cierta pues escucho sus preguntas. Bien. En la introducción Braidotti plantea las preguntas iniciales del texto, es decir, eso que ya quiere resolver en el libro. Cito. Los principales interrogantes que quiero plantear en este libro son en primer lugar ¿qué es lo poshumano? y de manera más específica ¿cuáles son los itinerarios intelectuales e históricos que pueden conducirnos a lo poshumano? En esta primera pregunta hay una pregunta de orden ontológico, es decir, una pregunta acerca de ¿en qué consiste la realidad que llamamos poshumanidad? ¿o qué es eso que podíamos llamar poshumano? Y en segundo lugar, una pregunta de carácter histórico, pero también una pregunta de carácter epistemológico, que tiene que ver con cómo devinieron las ideas que hacen posible decir hoy que somos poshumanos, ya no somos humanos sino poshumanos. Así que, fíjense cómo empieza a funcionar el poliedro, ¿no? Primero una pregunta ontológica y otra epistemológico-histórica. En segundo lugar, dice, sigue la cita, ¿dónde se separa la condición poshumana de la humana? Y de manera más específica, ¿qué nuevas formas de subjetividad se destinen a lo poshumano? Aquí, tenemos un problema interesantísimo, porque, pues, la licenciatura se llama licenciatura en humanidades, ¿no? Dentro de lo largo del título, la cuestión de las humanidades, están ahí. En 2012, ya llevo un tiempito en la universidad, pero en 2012, yo le hacía un chiste a los estudiantes de la licenciatura, tal vez recuerden que se insistía en 2012 en ese mito apocalíptico de que el mundo se iba a acabar porque los mayas habían dicho no sé qué cosa, y por ahí hay una película funcionando sobre eso. En 2012, ya le decía a los estudiantes de la licenciatura, supongamos que sí, supongamos que el mundo se va a acabar y entonces esto, llaman a un conjunto de especialistas para salvarlos, como lo hacen en la película, ¿cierto? Entonces, si llaman a un médico para crear una nueva social, y le preguntan a usted, ¿qué hacen? Bueno, pues yo trato la enfermedad y sé curar personas, pues es obligatorio salvar al médico. Y si llaman a un ingeniero, pues también, y si llaman a un científico, pues también, pero si llaman a un licenciado en humanidades, ¿qué dice el licenciado? Entonces, el licenciado podría decir, por ejemplo, el licenciado podría decir, bien, yo soy experto en formar humanos, pero, ¿qué pasa en nuestros días cuando ya no somos humanos, sino poshumanos? ¿deberíamos modificar el título de la licenciatura y decir, licenciatura en poshumanidad? Habría que preguntarlo, ¿no? Más allá del chiste malo, el problema con los chistes filosóficos es que siempre son así, maritos, más allá de eso, pues esto, está el hecho de que hay una pregunta seria de qué pasa cuando la noción de humanidad creada por la modernidad europea ya no es suficiente para describir lo que somos y nuestras interacciones complejas con nosotros mismos, con la cultura, con las relaciones maquínicas, con la inteligencia artificial, con los animales, las plantas, el medio, etc., nos llevan a hacer otra cosa. Así que, hay una apuesta dura que hace Bright Doty, la noción de humanidad ya no nos describe. La noción de humanidad fue un ideal que se construyó en Europa desde el siglo XVI, muchísimo antes, pero digamos que su aspecto fuerte va del siglo XVI, desde el Renacimiento hasta la cuestión kantiana y luego sus reacciones, pero hoy, digamos, no podríamos decir de entrada que somos humanos. En este momento la aparición de la inteligencia artificial, nuestra conexión con la clonación, con la manipulación de la vida, con las determinaciones cyborgs, etc., nos llevan mucho más allá de eso. Así que, ¿qué nuevas formas de subjetividad se destinan a lo poshumano? Es decir, ¿qué posibilidades otras de existencia tenemos hoy? En tercer lugar, ¿de qué modo lo poshumano produce sus formas propias de inhumano? Es decir, ¿cómo podemos resistir a los aspectos inhumanos de nuestra era? Habría un cierto humanismo que entiende por inhumano aquello que es contrario a lo humano, las situaciones de guerra, lo que tiene que ver con el ataque a los derechos y dignidades humanas, etc., pero también llamó inhumano a eso que considera debajo de lo humano como el animal, el monstruo, lo distinto, las otras formas de la vida no humanas. Y en las conjunciones entre la vida humana y la animal o en la vida humana y vegetal, en la cuestión, por ejemplo, del consumo del alcohol o de sustancias psicoactivas, hay un devenir vegetal de lo humano, las moléculas que salen de esas relaciones con lo vegetal hacen una ralentización de lo que somos, nos ubican un poco en un cierto aspecto vegetal, el triunfo del vegetal y nosotros, dice Deleuze en mil mesetas. Digamos que en ese momento ese humanismo puso por debajo unas ciertas ideas de eso que no es humano, incluyendo lo que es distinto, especialmente lo distinto subordinado como las mujeres, los negros, los indígenas, etc. Pero, ¿puede lo poshumano decir qué es eso que es inhumano en el sentido de hacer valioso, por ejemplo, los aspectos de la quimera o del músculo? ¿Es humano un cyborg? Se pregunta Dana Haraway en 1984, ¿cuál es la erótica de un cyborg? ¿Qué hará un cyborg cuando funcione? En literatura todos lo han leído, la cuestión Frankenstein, la pregunta de cómo ama a Frankenstein aquí se pone más dura porque, bueno, Frankenstein al fin de cuentas sigue haciéndose la pregunta de quién es, la pregunta por lo humano, etc. Mientras que el cyborg ya no tiene respuestas de ese orden, ya era una esencia fundamental, racional, trascendental de la humanidad en el cyborg. Ahora hay otra cosa. Es decir, hablando de lo humano, ¿cómo podemos resistir los aspectos inhumanos de nuestra era? Es decir, cuando reconocemos que la vida, que ya Bright Doughton no llama biopolítica, sino zoepolítica, la fuerza de zoe, la fuerza creativa de la vida que va mucho más allá de nuestra humanidad y que incluye las ocho millones de especies vivas, la especie humana es una, pero pues hemos hecho con nuestra casa común como irá el papa un montón de cosas, la hemos destruido. Sigo con la cita por último, ¿cuáles son las consecuencias que el opos humano tiene sobre las ciencias humanas en la actualidad? Es decir, ¿cuál es la función de la teoría en los tiempos de lo poshumano? Si la llego en el libro completo, si tengo la posibilidad y si no, pues les recomiendo que lo hagan. Hay un momento en el que Bright Doughty propone una teoría crítica poshumana. Recuerdan que la teoría crítica aparece desde Cannes hasta nuestros días, pero podríamos decir que la influencia de la escuela de Frankfurt que toma las implicaciones de la ilustración kantiana, su impacto en Hegel, la cuestión nietzscheana, marxista, etcétera, Freud, esos elementos de las posibilidades de la crítica se modifican hasta llegar al día de hoy a una multiplicidad de posibilidades de crítica que hacen generar una pregunta. Si ya no somos humanos, ¿qué conocimientos sobre nosotros mismos podemos construir? En las palabras y las cosas de Foucault en el último capítulo, Foucault muestra cómo aparecen unas determinadas ciencias de lo humano, unas ciencias humanas, pero ¿qué pasa? ¿Recuerdan la última frase polémica de las palabras y las cosas? ¿Qué pasa cuando el hombre se desmanece? Es decir, cuando ya reconocemos que no somos humanos, que la noción hombre ya no nos describe, sino que describe un aspecto cultural específico, pues bien, ese conocimiento debe modificarse. Así que viene una pregunta fundamental para la licenciatura en Humanidades. ¿Cuál es el saber sobre eso que somos, que funciona como herramienta para enseñar hoy en una licenciatura, incluyendo las cuestiones relacionadas con el género? Bien, al respecto de este primer elemento de las preguntas del texto, preguntas. ¿Está claro o hay algo que no haya quedado claro? Creo que hasta el momento todo sacando muy claro. Muchas gracias, Rafael. Bien. Entonces, fíjense cómo aparecen elementos ontológicos respecto a la pregunta por lo que somos, elementos epistemológicos, elementos históricos, políticos, pero hay una pregunta muy fuerte y es la pregunta por el sujeto en el orden de la ética. Es decir, ¿qué pasa con la relación que construimos con nosotros mismos cuando decimos de nosotros mismos que somos poshumanos? Es decir, ¿qué pasa en un momento como este en el que estamos confinados, en el que una relación vírica tiene a la humanidad entera contra las cuerdas, la vida pasa a cuenta de cobro y nos muestra nuestra finitud, etcétera? Y ahora aparecen despliegues de dispositivos políticos, económicos, sociales, etcétera y en nuestros días la universidad pues ha tenido que averiguar cómo hace para desplegar de manera efectiva un dispositivo de formación, es decir, cómo hace para resolver el problema incluyendo la cuestión de la gratuidad tal cosa. Pero digamos que en la mitad de todo este paseo aparece una pregunta seria acerca de cómo podemos dar cuenta de lo que somos en el orden de nuestras posibilidades más allá de la descripción de sujetos racionales trascendentales que inauguró Kant y que será criticada de manera fuerte por el trigo dinámico de la crítica en la segunda generación que será Marx, Nietzsche y Freud. Digamos que en este caso a pesar de que Marx cuestiona el esquema social y racional sigue pensando en la humanidad sigue creyendo en el proyecto humano el marxismo es un humanismo Freud a pesar de que inaugura la noción de inconsciente y que muestra que hay muchos elementos monstruosos en nosotros organizados en el orden de nuestra relación con lo animal y su enfrentamiento con la cultura pues Freud no deja la noción de humano aparte sigamos siendo humanos y al parecer va a ser Nietzsche el que va a mostrarnos que la noción de humanidad no es suficiente que eso que Europa se imaginó que era la humanidad no será suficiente para mostrar nuestras posibilidades y entonces aparece la pregunta por lo sobrehumano lo otro humano la otra cosa el gran debate con eso que que se ha dicho como Hubermensch ¿no? bien sigue Braidotti en una especie de adelanto de sus tesis una sociedad en la que como esta especialmente hoy por ejemplo en nuestros días cuando se acaba de anunciar el despegue de un dispositivo nuevo para gestionar el pico de la pandemia en Bogotá se enfrenta al miedo se enfrenta al pánico el miedo a la muerte está en todas partes de alguna manera si alguno de ustedes ha pasado por procesos de duelo dado que personas cercanas a usted hayan muerto por estas cuestiones etcétera o sienta mucho miedo ¿no? por las personas que usted ama ¿no? estamos en una situación pánica en una situación de muchísimo miedo y eso se aumenta más con el tremendo poder de difusión de los noticieros que no son otra cosa que máquinas de producir miedo ¿no? y al mismo tiempo que hacen visible pues nuestra condición frágil ¿no? los océanos llenos de basura hombres violando sistemáticamente mujeres matándolas la pobreza que sostiene la tremenda pobreza que sostiene el capitalismo ¿no? para que haya ricos se necesitan pobres y muchísimos pobres para que haya algunos hay un momento en el que todos esos elementos negativos podrían hacernos creer que no hay posibilidad es decir que estamos en una especie de infierno ¿no? frente a ese elemento la noción de negatividad en filosofía es fundamental en la cuestión hegeliana Hegel dirá que la razón por la cual pensamos nos movemos somos lo que somos es justamente porque tenemos que enfrentarnos a un universo que no está aquí para nosotros ¿no? Heidegger llevará eso más lejos diciendo que somos seres para la muerte en el sentido negativo en tanto que nos despertamos a la vida y a sus posibilidades justamente según Hegel y Heidegger cuando nos enfrentamos a la muerte a la finitud a la enfermedad al miedo a nuestra propia estupidez ¿no? cuando nos hemos equivocado y nos hemos dañado a nosotros mismos y a los demás en el orden de nuestras pasiones etcétera habría un momento en el que toda esa negatividad se reúne y pareciera no dejar salida Nietzsche y la importancia de Nietzsche en estas posiciones van a plantear la posibilidad de la afirmación de la existencia la cuestión de Onisiaca se han visto en el en el canal de YouTube en el que están las clases de maestría y de doctorado que pueden revisarlas cuando quieras incluso las de la especialización de gerencia de proyectos educativos institucionales hay clases relacionadas ahí con la cuestión Nietzscheana de la afirmación de la existencia digamos que habría un momento en el que Nietzsche se enfrenta a esta posición hegeliana para decir que no es la muerte ni el miedo a la enfermedad ni el dolor etcétera lo que nos mueve a existir sino más bien la situación trágica de que debemos afirmar la existencia incluso en esas posiciones negativas incluso en la mitad de todo ese dolor miedo etcétera afirmar la existencia influida por eso Braidotti trae su perspectiva hay una línea que conecta Nietzsche con Deleuze y de con Deleuze a Braidotti y entonces se propone en respuesta a este clima social negativo yo quisiera dirigirme a la teoría poshumana entendiéndola como instrumento sea como instrumento genealógico sea como brújula para la navegación cuando se dice instrumento genealógico se señala desde Nietzsche recuerden que Nietzsche construye la genealogía de la moral luego Foucault con el problema de la genealogía como metodología para dar cuenta de la relación de poder y Butler y Braidotti iban a construir una idea de genealogía nuevas Antonio Negri también lo hará cada uno de ellos planteará una posición sobre lo genealógico pero digamos que la genealogía tiene en común de Nietzsche para acá que no es únicamente un método analítico sino especialmente un trabajo político es decir se hace una investigación genealógica con el propósito de alterar las relaciones de poder no se hace una investigación genealógica únicamente para dar cuenta de cómo funciona el poder sino la genealogía tiene por objeto establecer las posibilidades de enfrentamiento resistencia transformación que una situación hace posible así que con Foucault una relación de poder siempre se queda enfrentada por otra esa es la definición de resistencia Foucault podemos resistir las relaciones de poder pero siempre y cuando hagamos un análisis crítico de cómo funcionan ahora Braigdotti se asume heredera de esa posición e insiste en que la teoría crítica poshumana es en primer lugar genealógica en tanto en cuanto hace visible las relaciones de poder en las que estamos inmersos para averiguar cómo podemos enfrentarlas y en segundo lugar como brújula para navegación en tanto abre las posibilidades de decir hacia dónde las posibilidades del futuro una de las cuestiones más difíciles con las posiciones negativas recuerdan la denuncia que hace Nietzsche del papel de la moral cristiana como elemento de la negatividad y la manera como subyace en el pensamiento moderno es que nos da la idea de que no podemos transformar nada de que las cosas como están son nuestro destino y hasta aquí llegamos cuando el verdadero problema es la potencia es decir con Spinoza de Spinoza para arriba lo que podemos hacer lo que nuestros cuerpos pueden hacer las posibilidades políticas no son únicamente aquellas que están derivadas de lo que supuestamente somos en tanto que ser racionales sino que nuestra potencia es la potencia de nuestros cuerpos la potencia es la potencia de posibilidad así que podemos construir un análisis pos humano no únicamente para ser visible el hecho de que estamos llenos de basura o que la humanidad como esencia terminó que Dios está muerto etcétera sino especialmente para mostrar en qué consisten las posibilidades nuevas lo nuevo que puede aparecer sigue brindote lo pos humano es un término útil para indagar en los nuevos modos de comprometerse activamente con el presente razonando sobre alguno de sus aspectos de manera empíricamente fundada pero no reduccionista crítica pero no oniquilista empíricamente fundado significa que la investigación genealógica se ocupa siempre de elementos históricos y siempre va a la cuestión específica de los hechos es decir no pretende cumplir ninguna profecía teórica como pasó con muchas ideologías en el siglo XIX y en el siglo XX todavía hoy hay gente que cree que hay posiciones teóricas que deben cumplirse en lo real de manera utópica sino mejor elementos situados específicos precisos luchas cada vez más precisas y crítico pero no oniquilista en el sentido en que no termina diciendo que la crítica consiste en generar nuevas negatividades tal vez conozcan personas que hacen crítica y dicen todo esto es negativo y no se puede hacer nada tal vez no es cierto es el asunto de la afirmación de la existencia por ponencia sigue mi intención es trazar un mapa de alguna de las calles a través de las cuales lo poshumano está circulando como término dominante en nuestras sociedades globalmente conectadas y tecnológicamente mediadas un mapa porque con Deleuze Braidotti propone una cartografía un ejercicio cartográfico que ya no es la cartografía derivada de las cuestiones hermenéuticas en ciencias sociales sino mejor una cartografía de los afectos tal como Deleuze propone en mil mesetas trayendo su influencia en Spinoza más precisamente la teoría poshumanal sigue Braidotti es un instrumento productivo en tanto capaz de sostener ese proceso de reconsideración de la unidad fundamental referencia común del humano en esta época biogenética conocida como antropoceno momento histórico en el que el humano se ha convertido en una fuerza geológica en condiciones de influir en la vida sobre todo el planeta lo del antropoceno lo han escuchado hace rato saben que somos la especie que ha puesto en riesgo toda la existencia de lo vivo en este planeta empezamos una nueva era la era del antropoceno y en esta era puede pasar que alguien asuma que tendríamos como punto común en tanto que humanos el hecho de que somos humanos tal vez vieron en las noticias al director de la organización mundial de la salud llorar no sé si lo vieron en las noticias hoy llorando porque la humanidad no se une ¿no? ustedes son personas muy jóvenes pero en los 90 apareció una película que se llamaba Día de la Independencia en la que los extraterrestres aparecían y entonces toda la humanidad se unía ¿no? y el presidente de los Estados Unidos manejaba un F-14 claro para salvarse ¿no? y entonces por fin todas las divisiones que teníamos de religión raza credo clase social etcétera se desvanecían ante el hecho de un enemigo común ¿no? visión negativa de esa idea según la cual lo que nos une es que todos somos humanos cuando en el capitalismo contemporáneo vemos que unos humanos son menos humanos que otros ¿no? en Bogotá en el barrio usted ve a unos humanos que son otros son menos humanos ¿no? en Colombia hay ciudadanos de diferentes generaciones ¿no? en el último nivel de la escala está pues mi amiga trans venezolana que se vende en la esquina porque no tiene más opción etcétera ¿no? o se vende un cuerpo por las razones X de Z de supervivencia explotado determinado etcétera ¿no? y en la parte de arriba están los señores blancos de buena familia con buen apellido que fue con universidades extranjeras etcétera así que digamos que esa idea de humanidad termina siendo blanca europea poseedora propiedad privada masculina ¿no? pues los que están en el curuvito no hablan palenquero por ejemplo hablan inglés un idioma dominante etcétera así que fíjense cómo se configura una cierta idea del humano que no es otra cosa que una tremenda exclusión en la que ahora se dice que eso otro no lo es y como no lo es entonces se tiene derecho a explotarlo y a dominarlo piensen por ejemplo en términos históricos ¿no? en Bartolomé de las Casas en la conquista española la colonia escribiéndole a Felipe V al rey de España si los indígenas tienen alma o no con el propósito de comillas salvarlos es decir de hacer que sean súbditos del rey el concilio teológico de Madrid contesta que sí los indígenas tienen alma entonces desde ese día desde que el consejo concilio teológico de Madrid dice que los indígenas tienen alma los indígenas tienen alma para la perspectiva del papa del papado y luego de eso viene la tremenda consecuencia histórica de que mis amigos africanos terminan siendo dominados precisamente porque ellos no tienen alma ellos sí no tienen alma así que y eso no se ha corregido hasta el día de hoy así que fíjense como de alguna manera en lo que supuestamente nos une en la supuesta unidad de la humanidad no hay otra cosa que una perspectiva negativa unos elementos de dominación pero hay otros elementos que nos conectan modalidades relacionales que nos conectan solidaridades tremendamente fuertes complejas profundas afectos que realmente unen bloques completos de sujetos que especialmente se enfrentan a esa modalidad dominante ¿no? sigue por extensión este puede ayudarnos también a reconseguir los principios fundamentales de esta interacción con otros agentes humanos y no humanos a escala planetaria así que pues la declaración universal de derechos ¿no? se vio justamente después de la segunda guerra mundial Eleanor Roosevelt la esposa del presidente de los Estados Unidos mueve las fichas para que pueda hacerse esa declaración en 1948 se acaba la guerra y en el 48 las Naciones Unidas proclaman declaración de derechos pero bueno hoy ya no hay únicamente esos derechos ¿no? tenemos derechos de quinta sexta generación y ya vamos estamos a punto de crear los derechos para la inteligencia artificial así que este planeta no está únicamente constituido por esos sujetos ciudadanos que dicen de sí mismos que son lo realmente valioso a la humanidad sino que hay millones de posibilidades de la vida emergiendo conectándose elementos relacionales que nos hacen asumir lo pos-humano como posibilidad que va mucho más allá de los límites estrechos que habrá propuesto la Nación de Humanidad moderna bien hasta ahí preguntas ¿qué piensan? ¿me están escuchando? sí hasta el momento creo que todo está quedando bastante claro y me parece muy interesante todo lo que está lo que se está llevando a cabo por mi parte no tengo preguntas todavía bien pues podemos seguir buenas tardes doctor Adrián cuénteme habla con Heide Acosta tengo una pregunta a su intervención ¿cuál sería entonces de acuerdo a la exposición que se viene haciendo el devenir de la humanidad como habitantes del planeta? pues un poco más adelante en el texto Braidotti insiste en esa modalidad relacional el sujeto ético moderno al que todavía estamos inmersos en él todavía tenemos una tremenda fe en eso por ejemplo en Habermas insistiría en que tenemos una conexión a través de la comunicación el reconocimiento de nuestros derechos la intersubjetividad etcétera pero esa noción de intersubjetividad que tiene tantísima importancia en Hegel la consecuencia en la fenomenología y la hermenéutica etcétera pues queda muy corta a la hora de establecer nuestras posibilidades relacionales porque no únicamente nos relacionamos con humanos en nuestros días una mascota tiene derecho a un río tiene derechos la cuestión cyborg ya apareció los cyborgs en este momento tienen derechos etcétera las quimeras las posibilidades otras de existencia así que digamos que ya no es suficiente con decir intersubjetividad que en algún momento bueno ustedes son muy jóvenes pero en los 90 era el concepto más importante en política especialmente en Colombia cuando Habermas vino a ayudarnos a averiguar cómo podremos construir un diálogo de paz cosa que fue fallida pero en nuestros días el problema ya no es la intersubjetividad el problema es una ontología relacional en la que lo humano se conecta con lo otro vivo y tiene que reconocer que en tanto que fuerza geológica capaz de alterar la vida tiene responsabilidades que van mucho más allá del respeto al otro en tanto que humano así que debe conectarse con lo otro no humano y esas conexiones se dan en solidaridades que ya están aquí y que tenemos que averiguar cómo hacemos para profundizar en ellas muchas posibilidades de política de organización tienen en este momento en cuenta la vida entera y no únicamente la vida humana pero recuerden que hubo un momento en el que eso otro que no se entendía como humano era lo que debía desaparecer incluso dominarse sistemáticamente una perspectiva poshumana no asumiría que existe algo menos digno que lo humano sino que en tanto que seres vivos todos estamos en el mismo barco en la misma nave espacial y tenemos que averiguar qué clase de relación construimos bien entonces potencia más que negatividad más allá de la cantidad de elementos negativos y de la pregunta por la muerte el miedo el dolor la pasión la estupidez etcétera hacernos la pregunta por qué es eso que podemos hacer desplegando todas nuestras posibilidades el papel de Nietzsche la filosofía Nietzscheana es muy importante existe una filosofía feminista Nietzscheana que para que las perspectivas de género tradicionales son son difíciles si militan en algún movimiento de género saben tal vez sepan que las relaciones políticas entre diversos movimientos de género son muy difíciles es decir esa diversidad es tan interesante que no necesariamente todo aquel que dice que está haciendo una lucha de género está conectado con otro o con otra que dice que lo hace incluso en ocasiones hay ridiculizaciones enfrentamientos etcétera pero digamos que ese feminismo Nietzscheano genera un tremendo problema porque para muchas mujeres feministas pues Nietzsche es un macho europeo blanco etcétera aquí el asunto es digamos reconocer que el pensamiento el trabajo filosófico de Nietzsche se sitúa en su horizonte histórico por supuesto pero pues su pensamiento transgresor es algo que estamos entendiendo hasta ahora 200 años después en el uso de su tremenda potencia de sus tremendas posibilidades eso también pasa con el pensamiento de Spinoza por ejemplo que escribe lo que escribe a finales del siglo XVII y en este momento tiene una tremenda importancia más allá de que hubiera sido usted hubiera ubicado en la mitad de la modernidad europea pero digamos que el pensamiento de Bray Doty así como el de Lyle Butler el de Dana Haraway y de otras filósofas se ve muy influido por la perspectiva Nietzscheana veamos como lo dice cito que la humanidad se halla en condiciones críticas alguien diría incluso próximas a la extinción es una afirmación recurrente de la filosofía europea al menos desde que Nietzsche declaró la muerte de Dios y de la idea de hombre que se había articulado en torno pues todos saben pero insisto siempre que se propone una idea de Dios tal como la modernidad lo señaló se establece una cierta idea de hombre esas ideas van juntas así que si Dios está muerto lo humano también sigo esta altisonante afirmación servía para alcanzar un más modesto objetivo lo que Nietzsche aseveraba era el fin del estatuto de autovidencia atribuido a la naturaleza humana el fin del sentido común y de la fe en la estabilidad metafísica y la validez universal del sujeto humanístico europeo así que uno de los elementos centrales de lo que significa la cuestión del humano hoy es que en este momento histórico no se asume una naturaleza humana no existe una naturaleza humana nunca la ha habido lo que llamamos naturaleza humana fue un momento histórico en el que se hizo una distinción entre aquellos que se conectaban con unos principios culturales de racionalidad de elementos trascendentales una cierta idea de cultura dominante así que no podemos decir que hay una naturaleza humana pero pero eso es un problema si no hay naturaleza humana entonces ¿qué sostiene la dignidad humana? una pregunta bastante importante la dignidad humana es un proceso histórico y como tal no está organizado en torno a una esencia metafísica y muchos piensan que si no tenemos una esencia final fundamental que nos haga realmente humanos entonces todos nuestros logros respecto de la relación con la guerra la dominación la explotación etcétera se perderán y eso es negativo fíjense eso es niquilista no aquí se trata más bien de reconocer que no hay ninguna naturaleza humana porque no hay nada que se pueda explicar de manera definitiva y total lo que somos Heidegger ya había enseñado que somos apertura somos proyectos somos posibilidad y desde ahí en la influencia entre Nietzsche y Heidegger pues está la posibilidad de insistir en que somos somos otra cosa que lo que supuestamente se nos ha dicho que es ser humano en el segundo sexo Simón de Beauvoir hace un análisis filosófico que enfrenta Hegel acerca de la pregunta por lo otro Hegel tendrá una tremenda disertación acerca del lugar de la otra edad en la fenomenología del espíritu pero Simón de Beauvoir muestra cómo Hegel construye una idea de lo otro que es necesariamente masculina es decir esa idea de lo otro ni siquiera tiene en cuenta lo femenino y Beauvoir dirá con todas las letras nosotras somos lo otro de lo otro ahora Beauvoir dice eso a finales del siglo XX y en ese momento histórico nos quedaba todavía claro la cuestión que está clara aquí y es el hecho de que no solamente se ha quedado afuera lo femenino sino que aparte de eso ha quedado afuera eso otro que hemos llamado no humano así que ya no habría una biopolítica habría una zoe política en tanto que zoe la palabra griega para vida es mucho más que nuestra idea de vida humana la vida es mucho más que nosotros y no tenemos ninguna naturaleza que nos fundamente tenemos historia lenguaje cultura economía etcétera pero no hay ninguna fundamentación metafísica de lo que somos ahora todo eso empieza justamente en el trabajo Nietzscheano de la negación del enfrentamiento con el sujeto trascendental cartesiano y su impacto en la filosofía europea sigue Braidotti la genealogía Nietzscheana pone en relieve la importancia de la interpretación respecto al dogmático cumplimiento de las leyes y los valores naturales al menos desde ese entonces los puntos principales de la agenda filosófica han sido dos puntos en primer lugar cómo desarrollar un pensamiento crítico después de la sorprendente toma de conciencia de la incerteza antológica es decir cómo construir pensamiento crítico cuando ya sabemos que no hay una esencia de lo humano y dos cómo restituir un sentimiento de comunidad unida por afinidades y responsabilidades éticas sin incurrir en las pasiones negativas de la duda y la sospecha es decir cómo hacemos para establecer relaciones críticas sin convertir al otro en enemigo fíjense que en Colombia es muy común esa estrategia de que si piensan distintos es mi enemigo y quien sale perdiendo es la crítica en un momento determinado de la historia de este país que ustedes vivieron hace poco se hizo suponer a los ciudadanos que todo aquel que sea crítica tenga de alguna manera desobediente o subversivo y resulta que la crítica es fundamental es decir no hay transformación ni cambio de lo social sin crítica pero un momento en el que se hizo suponer que lo que llamamos pensamiento crítico sería únicamente lo que la OCDE o lo que el presidente de la república cree que es pensamiento crítico no es posible construir una analítica de los modos como vivimos aquí y ahora más allá de ideas fundamentales y dogmáticas que han sido establecidas y que sostienen lo que supuestamente somos para cuestionar las maneras como esas ideas sostienen relaciones de poder que podemos enfrentar y que podemos transformar a través de maneras distintas de ser pensar actuar etc bien hasta ahí este aspecto ontológico que va a hablar pues temológico que tiene consecuencias éticas y políticas hasta aquí preguntas sí profe hasta el momento hay una palabra y una pregunta entonces el compañero Juan Diego Ávila pidió la palabra hace ya cierto tiempo entonces si quiere empezar bueno la pregunta es simple y pido disculpas en el caso de que suene absurda pero realmente es una cuestión que se me acaba de ocurrir y es el asunto de la relación entre digamos lo humano y lo inhumano digamos como categorización como digamos diferenciación pero entonces en el momento en el que surge lo pos-humano como todo lo que ya ha explicado se podría hablar de una categoría de pos-inhumano en este caso viendo que digamos ya como suene ha explicado que realmente no existe o mejor dicho no se ha podido categorizar no se ha podido digamos analizar completamente una naturaleza humana entonces ¿podría existir justamente esa categoría de lo pos-inhumano en este caso? pues en la cita anterior Braildotti muestra que lo pos-humano debe crear su propia idea de lo inhumano ¿no? piensa por ejemplo en cuestiones relacionadas con la crueldad en Colombia en este momento se castiga con cárcel la crueldad animal ¿no? recuerda lo que le pasó a los soldados que mataron la perrita hace poco ahora alguien ve a una persona hacer eso y dice esa persona luce como una humana y cuando lo dice está señalando que no hace parte de los valores centrales de la humanidad ¿no? que llamaríamos los valores de la modernidad incluyendo la dignidad de X cosa pero hay un momento en el que lo pos-humano muestra que nuestra relación con lo otro que no es lo humano pero está vivo establecen nuevas condiciones de inhumanidad ¿no? por ejemplo la indignación que genera el océano lleno de plástico y las formas de la vida sufriendo por nuestra condición de animal sucio por decirlo concieron ese elemento implica que ya no consideramos a las tortugas únicamente como a los delfines etcétera como animales que sobran o que están subordinados por lo humano o que en tanto que humanos lo que nos hace sentirnos acongojados es el sufrimiento del pobre animalito pero yo sufro precisamente porque yo soy humano y animal no ¿no? lo nuevo inhumano es desde la perspectiva pos-humana es el hecho de reconocer que el otro está tan vivo como yo tiene tantos derechos como yo y necesitamos construir una relación ahora hay relaciones que construimos con lo vivo que se dan en el orden de la destrucción dominación total la conversión de lo de lo otro vivo como elemento de mercancía etcétera ¿no? hay un momento en el texto en el que Bradotti muestra como hay un tráfico constante de animales que no solamente tiene que ver con laboratorios para la experimentación con animales sino nuestras relaciones con la alimentación nuestros modos como gestionamos nuestra conexión con el animal generarían un nuevo inhumano ¿cómo es que estamos tomando especies vivas para convertirlas en pura mercancía? modificándolas genéticamente convirtiéndolas en un modo de lo vivo que está totalmente subordinado a nuestra condición de dominación así que alguien diría bueno eso es inhumano otros dirían que no porque esos animales pues no tienen condición de dignidad lo poshumano dice que no dice que ese elemento de sufrimiento constante que sostiene el capital en la relación con lo animal y en la relación con lo vegetal diríamos que lo que está pasando en la Amazonía brasileña es inhumano para lo poshumano no únicamente por el hecho de que esté mal quemar el bosque o que nos haga daño sino especialmente por las formas de lo vivo que se destruyen así que aparecería una nueva noción de lo inhumano pero no conectada con una noción de humanidad sino conectada con una idea de poshumanidad lo inhumano ya no es la negación de esa idea moderna del sujeto racional trascendental sino una nueva relación con lo vivo con lo otro que está vivo creo que era su primera pregunta le quedó claro al compañero Diego si le dio respuesta si señor bien ¿algo más? listo perfecto entonces el compañero Felipe Triviño hizo la siguiente pregunta la cuestión de los de los poshumanos se puede considerar como una profundización del devenir siguiendo a Foucault y a Deleuze en tanto que puede representar una re-territorialización a partir de saberes específicos si de hecho la última cita de esta presentación tiene justamente que ver con eso que es el devenir poshumano la noción de devenir es fundamental en la filosofía nietzscheana y tendrá una importancia central en la cuestión de los cianos es muy conocido eso recuerda mil mesetas y las cuestiones del devenir pero digamos que todo devenir es específico ningún devenir es general en la especificidad de ese devenir Braidotti plantea un devenir poshumano que si les parece puedo explicar al final de esta presentación bien voy a seguir porque nos estamos quedando sin tiempo profe un momento es que hay una palabra Mateo Monroy si si cuénteme buenas tardes profe compañeros profe yo tengo una pregunta respecto bueno tengo dos pequeñas preguntas y es digamos la primera es como exactamente como de qué forma se contextualiza lo otro de qué forma se categoriza se conceptualiza lo otro porque digamos desde el recorrido filosófico que usted está realizando digamos se puede entender un poco lo otro desde lo que hablaba Kant de qué es lo externo lo que no es lo humano lo negativo o se puede ver como ya avanzando después como desde una perspectiva un poquito más de Lutman sobre la semiosfera entonces lo otro como lo bárbaro lo que con lo que tengo que acabar o no sé si también se podría categorizar desde una parte de la subconsciencia o de lo inconsciente entonces pues por ese lado me queda como esa duda de qué podría ser lo otro y mi segunda pregunta es respecto como a la función de la crítica porque digamos me parece que la crítica como que siempre va a llegar a un umbral a un límite que va a ser el umbral de lo estético de la pregunta por lo estético sobre de qué manera como que nos podemos organizar organizar los elementos que tenemos para crear una nueva relación con nosotros mismos con nuestro entorno con lo que somos etcétera entonces no sé si la crítica siempre de alguna forma como que siempre se va a dirigir a esa nueva relación o cuál es su función esas serían mis preguntas bueno si quiere empiezo por esta última parte y luego voy a la otra hay una relación entre crítica y creatividad que es quizá lo que lo hace pensar a usted que en efecto la crítica termina en cuestiones estéticas sí digamos que quien hace crítica está abriendo un espacio para hacer emerger posibilidades nuevas así que la creatividad tiene un tremendo papel no hay crítica sin creatividad por decirlo de manera clara en nuestros días hubo un momento en el que la crítica no tenía por función lo creativo pero hoy asumimos que sí alguien hace crítica con el propósito de hacer viable una posibilidad nueva y en ese sentido digamos que habrían elementos estéticos pero no podría reducirse a lo estético hay una conexión extraña entre lo ético lo político y lo estético hoy en tanto que la crítica cuestiona lo que somos la manera como nos asociamos y al mismo tiempo nuestros modos de vida así que digamos que esa triple relación ética-política-estética estaría siempre presente ahí pero también lo epistemológico porque la crítica también construye nuevo conocimiento sin ese conocimiento otro distinto que emerge justamente ese trabajo crítico no habría posibilidades nuevas entonces digamos que no es únicamente estético pero sí hay un cierto privilegio en la cuestión de lo creativo en tanto que se entiende la creatividad por estética la cuestión de la invención la cuestión de lo otro tiene una tremenda importancia en la noción de humanidad pero no únicamente como contraposición al sí mismo en la fenomenología del espíritu Hegel muestra yendo más allá de Descartes como la conciencia no solamente determina el objeto digamos que esa idea de lo otro externo sería la relación sujeto-objeto en tanto que conciencia pero Hegel va más lejos para plantear la autoconciencia la autoconciencia en la fenomenología del espíritu no se da por la relación con el objeto se da la relación entre sujetos es decir un sujeto conciencia que se encuentra con otra conciencia y ahora esa relación sujeto-sujeto hace posible que ellos sean conscientes de sí mismos luego esa noción de intersubjetividad que permitirá que yo sea consciente de mí mismo y lo soy porque el otro aparece delante mío para mostrarme lo que soy implica que toda subjetividad es al menos doble yo no soy sujeto sino en tanto encuentro el otro aparece delante de mí esa relación mismidad-otredad es el punto de partida para poder dar cuenta de las conexiones que habría con lo otro y con los otros esas reflexiones hegelianas tendrán un tremendo impacto en la historia de la filosofía hasta que los otros otros enfrentan a Hegel para decirle que su noción de otro no es suficiente ahora cuando Nietzsche plantea que el otro es una marca que unos hacen ¿no? ese otro ya no es el otro que surge de la autoconciencia sino el otro que surge de un nosotros Nietzsche dice en la genealogía y la moral nosotros los buenos esos otros ¿qué? esa distinción que es una relación de poder fíjese ya no dependería de los aspectos racionales trascendentales implica una posición en una lucha un enfrentamiento una batalla así que la aparición de lo otro en Levinas por ejemplo lo otro implica una conexión afectiva intensa etcétera esos elementos que hacen posible que el otro sea reconocido ¿no? implican fuentes distintas de reconocimiento tal como Charles Taylor propone en fuentes del yo ¿cuáles son las fuentes de reconocimiento del otro? entonces digamos que ahí hay un problema porque habría una conexión sí mismo otro lo otro que termina siendo una cuestión poco temática en esta posición ¿no? esa relación sí mismo otro lo otro está en el núcleo de esta ecuación de esta conexión el reconocimiento de que lo vivo en tanto que vivo posee esa dignidad y no y no el sujeto racional trascendental es decir ya no únicamente el sujeto autocentrado que dice sí mismo que existe desde Descartes a Kant de Kant a Hegel etcétera sino del hecho de que todas las posibilidades de lo vivo participan de esos modos de ser que deben ser reconocidos y dignificados así que la conexión con lo otro no es únicamente el reconocimiento de conciencias es el hecho de que lo vivo se interconecta en relaciones precisas para establecer posibilidades éticas nuevas en ese sentido el medio ambiente comillas ya no sería eso que es lo otro sino el medio ambiente es el conjunto de relaciones que esta forma de vida que llamamos humana se realiza construye con eso otro que el medio ambiente no es únicamente reciclar el medio ambiente no es únicamente cuidar los pingüinos a las ballenas el medio ambiente es configurar relaciones con la vida nuevas que no pasan por la explotación sistemática del capital que ubican a lo vivo como el objeto de riqueza reconocimiento mantenimiento de lo vivo ¿qué es el océano? pues el océano para el capitalismo es el depósito supuestamente ilimitado de un conjunto de recursos de diverso orden que a última hora se van a convertir en mercancía o se van a convertir en insumo para mantener una forma de vida que tiene por objeto producir riqueza si esa idea permanece eso sería lo inhumano y lo poshumano porque no podríamos considerarlo vivo únicamente como eso que es explotable sino especialmente como eso con el que debemos crear una relación sostenible más allá de la idea de medio ambiente sostenible bien ¿algo más? Sí, profe acá tenemos otra pregunta del compañero Cristian Montialegre no sé si él lo quiere hacer o sea si quiere plantear la pregunta por él mismo Sí, listo acá Sí, gracias Diego Buenas tardes profesor y compañeros la pregunta que tengo es referente a dónde quedaría entonces el método analéctico de la filosofía de la liberación y cómo podría como pensarse una implicación entre este método de analéctico con lo poshumano Bueno muchos pensamientos latinoamericanos están viendo estas reflexiones ya no únicamente de esos prejuicios que se han organizado y que son muy comunes de que esto es europeo o que es norteamericano y entonces es necesariamente pensamiento de dominación Conozco en Ecuador grupos de indígenas movimientos políticos indígenas que están revisando seriamente la cuestión del esguatarizo que las ecologías y los sujetos deseantes y al mismo tiempo ahora hay goti Es decir digamos que hay movimientos latinoamericanos que están viendo en esto la posibilidad de una herramienta Hay un momento en el que un pensamiento termina asumiendo que hay un privilegio de método es decir algo así como bien esta es mi posición y entonces este es el método que deberíamos usar En el doctorado de estudios sociales y básicamente en todo mi trabajo como maestro y como filósofo yo he insistido con Foucault que el problema no es el método sino el problema es el problema es decir debemos establecer con claridad en qué consiste el problema para hacernos la pregunta de cuál método nos sirve para enfrentarlo ese movimiento es un poco extraño no a uno primero y lo otro después ni tampoco son simultáneos es un devenir por decirlo nichianamente y en ese ejercicio de devenir digamos que hay una diferencia entre establecer una posibilidad experimental poner la experimentación de primero experimentación en el sentido preciso del término es decir construir unas reglas iniciales experimentar en la propia vida ciertas posibilidades en la relación con otros ciertas posibilidades y de esa experimentación sacar un saber nuevo y unas formas nuevas etcétera en la mitad del paseo hay un problema con lo crítico en tanto que por un lado hay un privilegio de cultura o hay un privilegio para mantener una cierta idea de identidad que sería diferente de esta posición según la cual la identidad el género la ubicación son solamente situaciones estratégicas de las que partimos pero que podemos llegar a otro lado quiero decir es distinto pero al mismo tiempo es válido sostener una lucha que tiene por objeto reivindicar mi condición de indígena mujer o de afro y mujer o de afro mujer lesbiana etcétera en el sentido de las interconexiones que las posibilidades subjetivas están ahí y otra cosa es reconocer que mi identidad no es otra cosa que una posibilidad estratégica y nada más es decir no hay una esencia yo digo de mí mismo que soy A, B, C, D, E lo que sea pero eso que digo que soy o que reivindico que soy para esta perspectiva es solamente una posición estratégica desde la cual se puede desencadenar diversas luchas así que ¿cuál método? bueno en este caso hay un método de experimentación que va más allá de la idea del humano etcétera y no hay un humanismo que se sostiene muchos pensamientos latinoamericanos no han salido de la visión del humanismo siguen asumiendo que una cierta perspectiva utópica y una cierta perspectiva emancipadora es el núcleo de la cuestión y pues debo decir con todas las letras que en esta posición la noción de emancipación y de utopía ya no caben ¿no? eso básicamente por la influencia que tendrá el pensamiento de Nietzsche de Foucault y de otros distinto de la perspectiva marxista ¿no? en la que esas relaciones con lo utópico y con lo revolucionario aparecerían como elemento central especialmente en el orden de la reivindicación o la emancipación digamos que en la mitad del paseo hay una tremenda distancia entre decir emancipar a decir por ejemplo en estas posiciones experimentar experimentar no con el objeto de garantizar la libertad coherente con una cierta idea de humanidad y de la dignidad humana sino experimentar en el sentido de desencadenar relaciones distintas con lo vivo atacando el capitalismo atacando el patriarcado es decir enemigos comunes etcétera pero dejando claro que los modos de vida no tienen por objeto reivindicar ninguna esencia humana y hay momentos en los que hay que decirlo las nociones de emancipación sostienen una cierta idea de humanidad digamos que eso es uno de los debates más interesantes que hay hoy el pensamiento poscolonial las epistemologías del sur han tratado de conectar elementos en los que estas formas de crítica son útiles en ciertas luchas pero yo básicamente diría yo yo Adrián Pérez diría básicamente que lo fundamental no es tanto averiguar cómo somos coherentes con un método sino mejor cómo establecemos un problema para averiguar cuál herramienta nos sirve y la herramienta es eso una herramienta que después puede modificarse transformarse y no supervalorarla solamente por el hecho de que está ahí bien no sé si si contesté su pregunta muchísimas gracias bien ¿algo más o les parece si termino estas referencias y escucho sus preguntas? continúe por favor bien entonces entonces me quedan dos referencias creo ya al final en las conclusiones Braidotti propone un sujeto ético poshumano dice cito nos estamos nos estamos convirtiendo sujetos éticos poshumanos gracias a nuestras múltiples capacidades de interagir relaciones de todo tipo modalidad de comunicación a través de códigos que trascienden el signo lingüístico excediéndolo en todas las direcciones en este momento particular de nuestra historia colectiva simplemente ignoramos qué están en condiciones de hacer nuestros sí encarnados nuestras mentes y nuestros cuerpos para entenderlo necesitamos abrazar o abrazar una ética hecha experimentos con la intensidad la imaginación ética sobrevive y prospera gracias a las subjetividades poshumanas en la forma de la relacionalidad ontológica una ética sostenible para sujetos no unitarios se apoya en un sentido ampliado de interconexión entre sí y los otros incluidos los otros no humanos de la tierna por un lado a través de la eliminación de un obstáculo representado por el individualismo autocentrado por el otro a través de la eliminación de las bárragas de la negatividad y qué implica esto pues en primer lugar que esa idea de humanidad que tanto valoramos y que sirvió tanto como herramienta en el orden de la noción de dignidad etcétera para desencadenar algunas luchas o ya no es suficiente para dar cuenta de lo que ocurre en el presente y siendo así pues no podemos seguir valorándola tanto sino que debemos desprendernos de ella para desencadenar nuevas relaciones dentro de esos privilegios ontológicos está una cierta conexión con el lenguaje que nos atañe en tanto que la relación con la la humanidad y lengua castañana según la cual este el ser ser del lenguaje no hay llegar diciendo que el lenguaje es la casa del ser nos da un cierto privilegio ontológico y pues no 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 nos da ningún privilegio ontológico somos unos seres vivos que han organizado una cierta manera de existencia pero que en este momento histórico comprenden que deben construir relaciones que no están organizadas en torno al núcleo al centro de eso que hemos llamado hasta ahora humanidad entonces decimos algo como esto somos seres capaces de cultura luego tenemos el privilegio ontológico de ser el núcleo de las relaciones con lo vivo y pues no no debemos construir relaciones descentradas una definición bella de amor tiene que ver con el hecho de que el primer movimiento del amor es un descentramiento no estoy hablando del enamoramiento sino del amor en serio hay un descentramiento es decir yo ya no estoy pendiente únicamente de mí y de mi deseo sino que me muevo hacia el otro ese primer movimiento de descentrarse implica que yo reconozco al otro más allá del hecho de suponer que lo único importante es mi centro ¿qué pasa cuando dejamos atrás el egoísmo de especie que nos tiene tan mal para construir relaciones nuevas con lo otro que está vivo pues eso que entendemos que somos se modificará Francisco de Asís llamado también San Francisco de Asís dice hermano Sol hermana Luna hermano es decir Francisco de alguna manera estaba reconociendo en el mundo seres tan dignos a los ojos de Dios como el mismo recuerden que estamos hablando del primer santo canonizado de la iglesia un santo revolucionario en muchos sentidos pero que pone en esa idea el hecho de que las criaturas divinas son todas idénticas pero si han leído Génesis 1 y 2 saben que Génesis 1 pone en el núcleo en el centro en la punta de la pirámide de lo humano cuando Dios le dice a Adán y aquí te entrego el mundo para que nombres el mundo el problema del lenguaje Dios dijo Dios dice hágase tal cosa y ahora le entrega ese poder de decir de nombrar de establecer relaciones entre el mundo y el lenguaje al hombre haciéndolo semejante a él ¿qué pasa si destruimos esa idea? pues fíjense cómo esa idea está en el núcleo del humanismo nos hace suponer que hay un privilegio ontológico porque somos seres de cultura Braidotti y otros Sloterdack y otros insistirán en que hay un continuum naturaleza-cultura la cultura la cultura no es otra cosa que un modo como la naturaleza tiene una manera de ser en nosotros por decirlo de algún modo y podemos construir relaciones en las que no estemos subordinando a la vida misma únicamente porque somos seres de cultura o seres de lenguaje esa experimentación no sería un asunto racional trascendental que sostiene una cierta idea de dignidad sino especialmente una vinculación afectiva intensa con lo vivo un ser hermano de la ballena un reconocer a la tierra como madre pero no para hacer lo que hacemos con lo femenino en este patriarcado de mierda en el que estamos sino no, en el que lo femenino es necesariamente explotado, violado, etc sino que ahora reconocemos la dignidad de la vida misma en la tierra para sacar a la gente una manera de existencia distinta así que en este caso no hay ni individuos autocentrados que viven de su propio drama preguntándose todos los días cómo hacer para lidiar con su existencia negativa y al mismo tiempo tampoco hay una cierta idea según la cual el precio que paga la vida por nuestra racionalidad vale la pena no, no, no vale la pena tenemos que reorganizar esas relaciones con lo vivo termino entonces con esta esta referencia que está también en las conclusiones que es la cuestión del devenir poshumano termino y escucho sus preguntas dice el devenir poshumano es en consecuencia un proceso de redefinición del sentimiento de conexión hacia el mundo compartido y al medio ambiente sea urbano social psíquico ecológico o planetario esta expresa múltiples ecologías de la pertenencia mientras que provoca la transformación de las coordenadas sensorial y perceptiva con el fin de reconocer la naturaleza colectiva y la apertura hacia el exterior de aquello que aún llamamos sujeto en efecto este sujeto es un ensamblaje móvil en un espacio de vida compartido que no controla ni posee sino que simplemente ocupa atraviesa siempre como unidad en grupo en red para la teoría poshumana el sujeto es una unidad transversal plenamente inmersa inmanente a una red de relaciones no humanas animales vegetales virales el sujeto encarnado sodecentrado ya no biocentrado sino sodecentrado expresa conexiones relacionales de tipo viral y contagioso que lo interconectan a una vasta gama de otros partiendo de los eco otros o sea los que nos acompañan en este planeta para incluir el aparato tecnológico es decir la inteligencia artificial y la vida relacionada ya no con el carbono sino con el silicio bien ¿qué implica esto entonces? la configuración de nuevas relaciones con lo vivo nos permitirán hacer emerger un modo de vida bueno ya está aquí un modo de vida que no está sostenido en esta interacción entre capitalismo y democracia que se nos hace suponer que es la mejor expresión de lo humano muchas personas creen que a pesar de la dominación sistemática que constituye eso que llamamos democracia y lo que llamamos capitalismo es que esto que está pasando es al menos algo que todavía tiene sentido etcétera y que la dignidad humana podría rescatarse de cierto modo pues Dreydott insiste en que nuestra dignidad no se va a completar a ser posible sino en tanto en cuanto reconozcamos lo vivo como SOE como elemento que nos interconecta y cuando construyamos relaciones que no estén organizadas por la dominación que dice que toda la vida debe sacrificarse por el drama personal de cada quien o por el egoísmo especie así que no poseer non profit principle tener un principio de no ganancia de organizar una relación con el mundo que no sea convertir al mundo en plusvalía ni siquiera emocional ni siquiera pluralidad emocional sino vincularse efectivamente en términos de potencia para crear nuevas comunidades mi hermano el delfín que no ahogo para cazar atunes mi hermana la ballena mi hermana la cionobacteria etcétera pero también al mismo tiempo reconocer que hay modalidades víricas como lo que está pasando en este momento que tiene que hacernos pensar acerca de cómo estamos relacionando nuestra conexión con lo vivo esa idea apocalíptica de que si no conectamos con lo vivo de una manera distinta vamos a desaparecer sigue siendo negativista e iniquilista y no es eso lo que el devenir pos humano no sería el resultado de sentirnos contra las cuerdas porque si no nos vamos a desaparecer Nietzsche ya había señalado en la cita que pasé rápido porque no tenemos tiempo que es posible que nuestra vida desaparezca pero la vida seguirá hará otra cosa la vida puede hacer muchas otras cosas no nos necesitan ahora no se trata de ese elemento sino de hacer que nuestra vida lleve posibilidades nuevas de lo vivo lo más lejos posible en una experimentación constante con nosotros mismos en la que el propósito ya no es convertir el planeta en fuente de riqueza sino en fuente de potencia en afirmación de potencia en la aparición de nuevos modos de ser esta idea para cerrar es algo que he expuesto en el doctorado en estudios sociales y en mis conferencias recientes acerca de cómo se está configurando en nuestros días un gobierno del cuidado un control sistemático de los ciudadanos desde la noción de cuidado de autocuidado para enfrentar a ese gobierno del cuidado que tiene tantos problemas y tantos asuntos con el control y la intromisión de la vida de los sujetos para enfrentar a eso un saber nuevo un saber que si quieren imaginárselo conmigo sería un saber que deberíamos plantear como elemento central en una carrera universitaria que yo llamo ecología del cuidado mi propuesta es que la universidad distrital debería construir una carrera que se llame así ecología del cuidado pero para desencadenar esa propuesta curricular es necesario primero organizar una investigación que es la que propondré en los próximos dos años acerca de una ecología del cuidado como un saber nuevo un saber que ya no es un gobierno del cuidado una gestión de control sobre lo vivo en el orden biopolítico sino mejor la configuración de un saber de emergencia un saber de resistencia que reconfigura nuestras relaciones con lo vivo que nos permite ver cómo esa ecología social psíquica planetaria incluso puede reconstruirse en rediseñarse así que se le pide a los ingenieros y a los arquitectos que diseñen ciudades pero no tenemos ecólogos del cuidado que nos digan cómo podríamos construir redes de cuidado de lo vivo digamos que esa es una apuesta que en este momento se desencadena del trabajo de investigación que realizo en el doctorado en estudios sociales y que se conecta con este elemento de Braidotti aquí bien yo quisiera dejar hasta ahí entonces y escucho sus preguntas perfecto entonces hasta el momento tenemos la palabra de de Jason de tenemos de Jason Hernando de Jason y de Juan Diego entonces podemos empezar por Jason buenas tardes profesor agradezco esta intervención y agradezco a los organizadores profesor con respecto a la intervención que usted tiene y bueno a la presentación que postuló acerca del texto en el trabajo me suena muy parecido a una presentación teórica de la ética espinociana sobre la relación del cuidado del mundo y del ser con relación a la metafísica que tiene pues el manejo de este autor entonces valdría la pena hacer una reivindicación basados en la teoría del eterno retorno yéndonos por una dirección espinociana de la búsqueda de la felicidad del ser con relación con el mundo y las cosas de la tecnología que nos rodean sí claro digamos que la pregunta que está en el núcleo en la conexión con espinoza es la pregunta subversiva que se hace espinoza en la ética no sabemos todavía lo que puede un cuerpo porque pues un cuerpo puede muchas cosas Nietzsche en Zaratustra en la primera parte dirá que el sí mismo es decir eso que somos es necesariamente cuerpo Nietzsche tiene un problema con espinoza se enfrenta con él de cierto modo pero está de acuerdo en el que el gran problema es el cuerpo y el cuerpo y su potencia es decir el cuerpo y lo que puede hacer un cuerpo en este caso una de las cuestiones más fuertes de la metafísica occidental es que dejó el cuerpo afuera es decir nos hizo suponer que el cuerpo es únicamente un envase de algo que es lo que realmente nos hace humanos Nietzsche en su reivindicación de la tierra destruir el cielo para volver a la tierra y decir que Dios no es el creador somos nosotros los inventores y inventamos tanto que inventamos a Dios en este caso la inversión Nietzsche es traer de nuevo el cuerpo a la mitad de la ecuación ahora el cuerpo y su potencia implica el hecho de que se entiende el cuerpo la definición de espinoza de cuerpo como un compuesto de cuerpos es decir todo cuerpo es una composición y en tanto que composición un cuerpo se conecta con otro cuerpo para conseguir más potencia entre más potencia se consigue entonces más posibilidades tiene ese cuerpo esa relación con la potencia espinozista es lo que se conecta hoy con la cuestión de los y de yabra y doti para hacernos la pregunta de cómo conectarnos por ejemplo con la inteligencia artificial ¿no? pues ustedes conocen muchísimos elementos del cómic y de las películas y del manga etcétera pero en Gosling the Shell por ejemplo el cyborg es una forma de vida reconocida etcétera tiene unas características unas posibilidades bueno eso ya está aquí ¿no? ¿qué ocurre cuando somos cyborgs en relación con la máquina? pero no es únicamente el cyborg maquínico ¿no? tenemos cyborgs víricos es decir nos introducimos virus en el cuerpo para modificarlo no únicamente en el sentido de la pandemia sino que hay gente experimentando con virus para conseguir mejores posibilidades de existencia etcétera para curar enfermedades tenemos cyborgs espirituales es decir sujetos que hacen modificaciones desde técnicas espirituales sobre sí mismos etcétera hay muchos modos del cyborg pero digamos que en nuestros días la pregunta de Spinoza sigue resonando acerca de ¿qué es eso que puede un cuerpo? ¿no? y desde ahí se conecta con la cuestión Nietzscheana ¿no? la cuestión del eterno retorno es distinta ¿no? Nietzsche enfrenta el problema metafísico desde la perspectiva del eterno retorno en el problema del tiempo y las posibilidades de la acción pero digamos que básicamente se trata de darle una tremenda importancia al momento presente y a las posibilidades del presente para utilizar al instante como el momento en el que se desencadena una posibilidad de lo nuevo ¿no? es conocido de un gran trabajo sobre el problema del eterno retorno en Nietzsche pero es conocido que alguien pensaría inicialmente tal vez le pasó al mismo Nietzsche que el eterno retorno es la repetición y ya no no el eterno retorno para Nietzsche es el hecho de que todo el tiempo en este instante se juega la posibilidad de lo otro ahora en este instante también se juega la posibilidad de mantener las cosas tal como están pero decidir de uno mismo de una misma experimentar consigo mismo de cierta manera para hacer aparecer lo nuevo es un asunto de un coraje y de una capacidad crítica impresionante porque no se experimenta con uno mismo porque si con términos puramente autodestructivos pero hacer aparecer una posibilidad nueva es el modo como se conectaría ese elemento de eterno retorno ahí la experimentación con nosotros mismos negándonos inicialmente a la repetición de estas formas de vida para hacernos la pregunta por cómo podríamos en este instante hacer aparecer lo nuevo lo distinto que será básicamente el eslogan de estas formas de resistencia otros modos de ser pensar actuar otros mundos posibles que por cierto ya están aquí funcionando lo que hay que hacer es impulsarlos bien algo más sí profesor con respecto a lo no humano me cuestiono sobre las concepciones de la de la crueldad la agresividad y la violencia inherentes en el mismo ser con respecto a las ideas psicoanalíticas de Freud y posteriormente retomadas por Lacan pero aquí lo postulan como 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 la categoría de lo no humano pero en esas categorías es estas tres categorías de la percepción humana lo que nos concede una condición humana sí bueno suponiendo que exista una en esta posición eso que llamamos naturaleza humana de hecho cuando Hannah Arendt escribe la condición humana no está reivindicando una especie de naturaleza o de un elemento que nos haga específicamente humanos etcétera sino elementos históricos que mostraron como Europa terminó diciendo qué es eso que es humano y qué es no y desde ahí pues recuerdan todas las consecuencias de la segunda guerra mundial pero digamos que en nuestros días estas posiciones no aceptan que exista una naturaleza humana y mucho menos una consecuencia fatídica de esa idea de naturaleza humana según la cual hay unos que son humanos y otros que no y unos que son dignos y otros que no entonces pongo por caso la estructura en el coparamilitar que sigue gobernando este país hace que los líderes sociales sean masacrados sistemáticamente por algunos que quieren mantener esa relación con la tierra en la que la vida de esos sujetos es la vida que sobra es decir hay unas vidas que valen y otras que no y las vidas que valen serían aquellas que son capaces de desencadenar la violencia para mantenerse en el estado de privilegio en el que están mientras que las vidas que no son aquellas que tienen una cierta fragilidad que se sostiene en redes comunitarias fíjese que se dicen leyes comunitarios por algo ahora cuando esas redes comunitarias organizan esos modos de lo vivo y reivindican esas posibilidades de lo vivo no están organizando un cierto poder sobre los otros en términos de dominación y no se quedan únicamente en la supervivencia están haciendo aparecer una manera de existir que es sostenible ahora sostenible en muchos sentidos no únicamente en el sentido capitalista del término en el sentido de no contaminante etcétera sino sostenible en el orden de la aparición de nuevas posibilidades ahora cuando eso ocurre hay alguien que está asumiendo que esos humanos sobren es decir que esa manera de existencia no va se debe eso a la crueldad de una naturaleza humana que siempre está ahí no eso se debe a la historia se debe al sistema de producción económica se debe a la cultura no a ninguna naturaleza cuando se desconoce a mi compañero afro a mi compañero indígena a mi compañero trans a mi compañero LGTBIQ cuando se desconocen a esos sujetos porque alguien dice que eso no es humano esa idea de humanidad es justamente el aspecto dañino de lo político y de lo ético ahora imagínese una sociedad que forma a otros seres humanos diciéndole que ellos son unos humanos que no son realmente humanos que son una especie de subhumanidad que de hecho valdría la pena ser destruida o que debería destruirse hay mucha gente que sigue pensando eso hay gente que ve las noticias y ve nuestros compañeros venezolanos atravesando el país o ve la tremenda pobreza o ve los modos como las mafias aprovechan de los cuerpos de nuestros compañeros habitantes de calle para mantener su riqueza y su dominación y suponen que esos seres humanos no son humanos en tanto en cuanto no hacen parte de una cierta naturaleza ahora para esta posición no hay nada más fatídico dañino que esa idea de naturaleza humana que ha hecho que tiene estas consecuencias así que somos humanos pero por elementos históricos y esos elementos históricos pueden ser cuestionados y pueden ser cuestionados de tal manera que digamos hoy que no existe ninguna necesidad de un discurso metafísico que sostenga lo que somos ahora cuando una cultura o un grupo social insiste en que si hay una naturaleza y provoca un dogmatismo sobre eso entonces se está justificando que otros seres humanos puedan desaparecer justamente porque no lo son tal como pasó por ejemplo con la cuestión nazi o con otros elementos bien ¿algo más? listo creo que ahora podemos darle la palabra al compañero Jason Regino Regino bueno buenas tardes profesor compañeros la la pregunta pues de cierta manera parcialmente respondía con la anterior y era precisamente la apuesta particular de de Rosy Braidotti frente a lo que es la lucha feminista digamos que lo poshumano pues con lo que usted nos ha venido pues presentando es el reconocimiento precisamente del humano pero también de de las otras formas de de vida sí pero quisiera saber cuál sería la apuesta que ella propone bueno precisamente respecto a la lucha feminista en particular bueno digamos que hay un hay un feminismo de género y hay un feminismo posgénero un feminismo de género existe en que debemos reivindicar la lucha de las mujeres y solamente la lucha de las mujeres o la lucha de las identidades no bright doty va mucho más lejos porque cree que incluso las nociones de género y de identidad están marcadas por relaciones de poder lo que implica que esas identidades no son esenciales y son elementos de producción hay una producción histórica ahí que implica una situación estratégica que podemos modificar ¿qué quiere decir eso? quiere decir que yo no lucho por mi identidad únicamente sino que establezco experimentaciones por lo vivo en los que organizo una forma de vida que ya no estaría sometida a una cierta identidad y a la reivindicación del apismo en esto hay que ser muy cuidadosos porque insisto el problema no es la teoría ni el método sino el problema es el problema ubicados en una situación estratégica en la que ni siquiera los derechos de la identidad son defendidos ni respetados pues hay que seguir con las luchas de respeto de la identidad es decir las luchas en Colombia en Bogotá en mi casa respecto de lo que significa ser mujer mi dignidad etcétera en este momento hay que mantenerlas digamos que alguien no podría simplemente evaporarlas diciendo que ya esas luchas no están sino que tenemos que irnos a los pos humanos no hay que reconocer las situaciones estratégicas en las que estamos ubicados y desde ahí plantear una alternativa una forma de resistencia así que por esas razones el aspecto crítico es fundamental lo primero que hay que hacer es como ya señalé desde el principio dar cuenta del contexto en el que estamos y de las luchas en las que estamos inmersos pero para Braidotti la lucha no consistiría exclusivamente en hacer defender a toda costa una cierta identidad de género eso no le quita un ápice al hecho de que ella respeta la diferencia de los géneros y dice que esa diferencia es necesaria especialmente en el orden estratégico pero eso no significa que el feminismo como tal solamente deba reivindicar las luchas relacionadas con lo femenino en ese sentido se dijo en algún momento que lo femenino era lo otro y lo otro con Beauvoir pero en otro momento lo otro y lo otro también se solidificó y se hizo pensar que lo femenino lo masculino lo gay lo queer todos tenían una esencia resulta que no son posibilidades existenciales como otras que pueden modificarse en cualquier momento así que hay un debate un debate muy fuerte en el feminismo contemporáneo respecto de cuál lucha reivindicar Judith Butler en Género en Disputa trae con Foucault cómo las identidades son construidas en términos de relaciones de poder etcétera y digamos que en eso conecta con Bright Doty en el sentido de decir que todo lo que somos y que reivindicamos como identidad realmente una situación estratégica y que podemos ser otra cosa pero hay otras posiciones que dicen que lo que llamamos femenino lo que llamamos mujer etcétera debe mantenerse como elemento de lucha de resistencia y eso está muy bien yo insistiría en que el problema no es la teoría el problema es la situación estratégica en la que estamos inmersos y en la que necesitamos averiguar cómo hacemos crítica cuando reconocemos que las nociones de humanidad contemporáneas que devienen que están conectadas con esa modernidad y que tienen tantísima importancia hoy siguen prisioneras de una cierta idea del sujeto racional trascendental etcétera y esos elementos siguen manteniendo esa interconexión entre capitalismo y democracia que algunos llaman patriarcado y otros llaman imperio etcétera ese elemento que está ahí sería susceptible de ser enfrentado desde la emergencia de nuevos modos de vida que no se agotan con las luchas por el género pero que tienen dentro de sus elementos centrales estratégicos insistir en los derechos por ejemplo de lo femenino en Colombia el derecho al aborto como el derecho fundamental es una pelea que está todavía ahí pero si usted revisa las diversas posiciones de género en Colombia hay posiciones de género que defienden el no aborto y otras que lo defienden así que fíjese que hay muchas posibilidades pero para Baleidotti el problema no sería el género como tal sino el hecho de que cuando organizamos la relación con lo vivo y con la sociedad política el sujeto ético poshumano no estaría prisionero de una identidad sino más bien organiza una cierta experimentación un cierto modo de ser que lo puede llevar a hacer muchas cosas al mismo tiempo listo por la iglesia listo profe muy bien ahora tenemos la palabra de Juan Diego Juan Diego Ávila sí este bueno este recuerdo justamente me llamó bastante la atención lo de lo que el profesor Adrián Perea decía sobre el asunto de la potencialidad que de cierta forma ya no se no se piensa bueno no se la potencialidad no solamente intelectual sino también también este también este corpórea de cierta forma eso lo relaciona un poco yo en el asunto de la identidad latinoamericana y lo realmente en términos históricos este lo realmente complejo que ha sido encontrarse en una identidad encontrar una identidad latinoamericana o más precisamente una identidad colombiana en este caso que trascienda un poco al aspecto como cultural y que realmente trascienda ese aspecto humano que bien sabemos que bien no se puede que sí o puede que no exista esa misma naturaleza humana de la que hablamos sin embargo también está la cuestión de yo relaciono esos dos aspectos y pues le pregunto directamente al profesor Adrián Perea se podría bueno y esa es una reflexión que yo hacía antes este se podría hablar de una identidad colombiana o latinoamericana en este caso no desde el presente sino como una identidad latinoamericana desde la potencia como una identidad no desde lo que yo soy no desde lo que yo soy en este momento sino una identidad planteada desde lo que digamos un imaginario de lo que yo quiero ser o de la forma en la que yo me quiero proyectar en este caso sí claro sí claro la cuestión es digamos que hay una diferencia entre tener una respuesta que soy soy latinoamericano soy colombiano soy soy defenderla a toda costa a reconocer que cuando digo yo soy X estoy en una situación estratégica que ha sido producida por elementos históricos de diferente orden que es susceptible de ser enfrentada y en el orden de la ampliación de posibilidades de la libertad el problema está cuando alguien supone que su lucha o que la lucha se agotaría en el cumplimiento de la reivindicación de la identidad hay muchas posiciones políticas que asumen eso el verdadero problema político sería una reivindicación de la identidad en la cuestión del imaginario por ejemplo imaginarse un mundo otro traer cosmovisiones y posibilidades otras implica el hecho de que podemos cuestionar lo que somos aquí y ahora para impulsar nuevos modos de ser pero es muy distinto el problema de la imaginación por ejemplo que se hará en Paul Recker o que se da en Martin Schbaum en la que la imaginación ahora implica el paso del imaginarme al otro como yo que es el problema fundamental de la hermenéutica y la fenomenología cuando lo que estamos diciendo aquí es que la imaginación implica la posibilidad de hacer emerger formas otras de existencia modificaciones corporales transformaciones corporales que tienen una efectividad política si quiere llamarlo así de feo en la potencia del cuerpo voy a poner un ejemplo bastante conocido en la cuestión cyborg en los cómics siempre se habla de superhéroes y superhumanos que tienen nuevos sentidos bueno hay humanos que tienen nuevos sentidos porque han modificado su cuerpo por ejemplo una mujer modificó su cuerpo para conectarse unos sensores en sus orejas que le permiten sentir cómo se mueve la tierra cómo funcionan los movimientos de las placas tectónicas nosotros sentimos eso únicamente cuando hay un terremoto cuando hay un temblor pero ella puede sentir todo el movimiento del planeta tierra puede sentir las vibraciones del planeta ahora nosotros no tenemos eso hay animales que sí han evolucionado de tal manera que se han adaptado organizando esas conexiones pero qué significaría construir un nuevo sentido y qué posibilidades tiene eso fíjese que es muy distinto de reindicar una identidad ahora eso no le quita un ápice al hecho de que hay unas luchas en las que es necesario mantener una resistencia desde la identidad pero no sería su objetivo final es decir es una situación estratégica que desde ahí puede impulsar muchas otras cosas porque podría pasar entonces que si identidades se unen para organizar una resistencia y hay un momento en el que se consiguen ciertas vagales estratégicas entonces ya no haya una solidaridad entre esas luchas piense por ejemplo en las marchas anteriores a noviembre diciembre y las marchas anteriores a eso en los movimientos de los movimientos sociales en Bogotá habría muchas expresiones todas eran distintas pero todas marchaban sintiendo una cierta conexión todas tenían luchas diferentes y reivindicaciones diferentes pero ninguna le decía a las otras que su lucha era más legítima que las otras ahora hay un momento en el que ocurre un tremendo peligro cuando en la reivindicación de la identidad esa posición dice que esa es la verdad de la lucha hay un momento en el que eso es complejo y pasa es muy común para Validotti el asunto no estaría en la reivindicación de una identidad ni siquiera de una identidad de género sino en la aparición por experimentación o sea por meterse con el cuerpo eso ya está pasando es un asunto que se da en lo cotidiano desde nuestra forma de alimentación hasta nuestra conexión con las pantallas y nuestra conexión con los medios de comunicación etcétera las redes sociales eso está pasando hace rato pero ¿cómo podríamos crear más maneras de vida? ese es el verdadero problema más allá que reivindicar una cierta identidad gracias perfecto entonces siguiendo con el con el hilo el compañero Diego Medina le plantearon la siguiente pregunta ¿cómo concebir el postmodernismo en la medida en que quienes piensan que ni siquiera se ha llegado ser un sujeto racional servirse de su propio entendimiento e interrogarse por qué hay que obedecer ciertos imperativos sociales Kant o el sujeto racional que no es dominado por pasiones tristes o por los efectos Spinoza puesto que se supone que es el prefijo post indica algo póstumo algo que se ha superado algo que ha superado la filosofía occidental sí hay mucho debate sobre la cuestión de la post espera un momento que acabo otra parte que dice o más bien se podría pensar en el postmodernismo como una relectura de la filosofía según las posibilidades que tiene cada autor en tanto formulan posibilidades de resistencia ahora sí sí señor sí hay muchos debates sobre la noción de post pero Brayotti no se mete con eso básicamente porque a ella no le interesa reivindicar si hay postmodernidad digamos que no a Foucault le preguntaron usted qué piensa de lo postmoderno y entonces él dijo de verdad de verdad creen que exista algo llamado así de la línea que va de la pregunta por la ilustración en Kant en 1784 hasta qué es la ilustración de Foucault en 1983 84 200 años de la pregunta aparece constantemente la idea de si de verdad superamos la ilustración o no si la modernidad fue superada o no pero cuando Foucault hace un análisis de lo que ocurre con la cuestión de la ilustración él dice fíjate que hay una pregunta que permanece que es nuestra relación con el presente es decir la relación entre lo que somos y la relación con el presente ¿por qué da la sensación de que no hemos superado la cuestión moderna? porque dice Foucault seguimos manteniendo una cierta conexión con una pregunta que la modernidad inventó y es la pregunta por el presente ¿qué somos en el presente? y cómo podemos averiguar qué hacemos con el presente pero la diferencia entre eso que llamamos modernidad e ilustración y nuestros días es que ya no es suficiente con decir que hay un proyecto histórico en el que la razón por fin nos mostrará qué significa ser humano que es el problema de la modernidad lo que se llamó posmodernidad fue la respuesta que se organizó en torno a posiciones críticas que señalaron que el sujeto racional trascendental crea la perspectiva del europeo blanco masculino poseedor de propiedad privada etcétera no era lo que significaba ser humano y que existen muchas posibilidades de existencia que va mucho más allá del proyecto moderno en este caso poscolonial posmoderno este pos implica una distancia histórica que ya no es la de la superación en el sentido hegeliano del off-heum del superamos esto en la historia para traer un nuevo progreso racional por decirlo así sino la distinción entre posiciones que en este momento consideramos como insuficientes para dar cuenta de lo que somos por esa razón hay tantos debates entre estas perspectivas posnichianas y las posmarxistas por ejemplo ¿cómo dar cuenta de eso? si usted sigue insistiendo usted estoy hablando de cualquiera que me escuche en que la noción de emancipación es más importante que cualquier otra usted sigue conectado con una perspectiva moderna ¿por qué? porque usted está asumiendo que lo que somos en la historia necesita configurar una máxima expresión de la humanidad y esa máxima expresión de la humanidad nos permitirá por firme en libres pero esa emancipación está sostenida según una cierta fe en lo humano para Braidotti y para otras posiciones conectadas con Nietzsche la emancipación es un modo de decir una posibilidad entre otras de experimentar con la vida de tal manera que podamos organizar formas de vida que afirmen la vida y no que la nieguen con el propósito de cumplir un supuesto proyecto humano entonces digamos que en este caso esta noción de pos-humano no es la superación histórica del humano es mejor en el sentido de que esta filosofía está muerta no, es mejor reconocer tal como aparece en la primera parte del libro que hay unas posiciones críticas que en la historia nos han mostrado los límites de las posibilidades de entender lo que somos para decir hoy que en este momento histórico nuestra relación con la vida no puede seguir subordinada a una cierta idea de humanidad naturaleza condición esencia metafísica sino que lo que somos es potencia y necesitamos tener un conocimiento nuevo de la potencia necesitamos una ciencia y un conocimiento crítico que nos muestre cuál es nuestra potencia que no termine destruyendo la vida ni autodestruyéndola sino haciendo emerger posibilidades nuevas en este caso en este caso hay una vinculación con Nietzsche pero eso no puede entenderse como emancipación ahí no hay emancipación lo que hay es devenir digamos que hay esas son las grandes distancias que habría en términos teóricos entre ese elemento pero básicamente aquí no se trata de decir pos humano en el sentido de la superación de un momento histórico sino de la distinción del dejar atrás unas posiciones críticas que tuvieron una tremenda importancia histórica pero que en este momento no nos sirven para enfrentar nuestras posibilidades es básicamente eso listo perfecto creo que pues no volvió a escribir nada el compañero ahí si no le quedó algo o sea si le quedó alguna duda el compañero lo puede dejar escrito vamos con la palabra del profesor Alexis Rodríguez que es una una pregunta hace un momento no sé si el profesor quiera hacerla personalmente o si la leo no permítame hacerla en primer lugar para saludar al doctor Adrián Perea Alexis Rodríguez hombre enorme gusto enorme gusto Adrián una pregunta de alguna manera cómo ve usted esta relación que podríamos establecer es decir los pueblos ancestrales siempre nos han hablado de un estrecho vínculo con la tierra con de un estrecho vínculo con la totalidad de los seres vivos en la antigüedad las culturas clásicas incluso las tildamos de panteístas usted cómo ve digamos esa coincidencia en los planteamientos y propuestas que hace Braidotti en relación con esto que que de alguna manera ya los hombres de la antigüedad las civilizaciones más antiguas e incluso todas nuestras comunidades ancestrales tienen tan claro el derecho de que no somos algo diferente a la naturaleza sino prácticamente un fenómeno dentro de ella no sé cómo percibe usted ese fenómeno esa cuestión sí digamos que esa noción de panteísmo no siempre es correcta es posible distinguir antropológicamente entre panteísmo y animismo por ejemplo aunque es cierto que el animismo se planteó en la antropología como una escala puramente inicial de la religión para decir que la verdad son las religiones del libro monoteístas etc y entonces hay una cierta exclusión en el animismo pero digamos que las religiones antiguas o los sistemas míticos antiguos no son panteístas una cosa es lo que Heráclito dice cuando señala que todo está lleno de dioses la conversación de Heráclito en la cocina que es muy interesante cosa que Nietzsche asume y otra es el panteísmo de Spinoza por ejemplo en el que ahora hay una respuesta inmanente en la que se señala que no hay ninguna diferencia entre el mundo y Dios que traduce eso que en la antigüedad la trascendencia lo metafísico lo otro el poder está en otra parte y las fuerzas que se juegan están más allá de nosotros y crean el destino y no podemos hacer nada frente a ellas más que subordinarnos distinto de la posición según la cual nuestra conexión con el mundo y con lo vivo y con lo otro es siempre una posibilidad de conexión o interconexión o de desconexión de potencia es decir tengo sueño me bebo el café las moléculas afectan todo mi cuerpo y ahora mi cuerpo es otro y entonces ahora mi potencia es otra pero es una composición entre mi cuerpo y otra cosa la que establece esa conexión con la potencia podría pasar de una manera distinta con el veneno etcétera pero digamos que se trata de un asunto de composición de potencias y esas composiciones son siempre inmanentes es decir esa fuerza no está afuera de necesitamos una metafísica que lo explique todo sino que nuestro conocimiento nos permitiría entender o incluso nos podríamos plantear posibilidades experimentales para conectarnos con elementos que nos hagan cada vez más potentes entonces digamos que sí hay una conexión entre el hecho pero digamos que el problema no es si es panteísta o no el problema es cómo en este momento desde el conocimiento que hemos conseguido a lo largo de la historia podemos construir conexiones por composición yo llamo a eso con potencia en algún texto sobre el problema del enfrentamiento entre competencia y con potencia una composición de potencia que nos hace cada vez más potentes eso deriva de la definición de Spinoza de lo bueno en la ética demostrada según el libro de un geométrico Spinoza dirá con todas las letras entiendo por bueno aquello que es útil y qué quiere decir eso pues entiendo por bueno aquello que aumenta nuestra potencia la potencia de obrar la potencia es potencia de obrar no en el sentido aristotélico de lo que puede ser sino potencia en el sentido del despliegue de la acción de un cuerpo lo que Deleuze llama un agenciamiento ese ejercicio ese hacer del deseo ese deseo que es el hacer establece una conexión con la potencia y entre más potentes somos más potentes somos ahora puede pasar que esa potencia Deleuze lo advierte con todas las letras termine moviendo una máquina que es ahora fascista autoritaria un agujero negro que se chupa nuestra vida una máquina vampiro como el capital o puede ser una fuerza que mueva posibilidades otras de existencia pero digamos que la gran distancia no está tanto en reconocer nuestro lugar en el cosmos sino establecer con claridad cuáles son las posibilidades de composición que es como la gran distancia que habría entre una cosa y otra listo perfecto no sé si el profe Alexis le quedó no 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 muchas gracias Adrián por la no usted por la pregunta donde no y mi pregunta iba también en el sentido de que damos por occidente unas enormes curvas para llegar a donde nuestros pueblos ancestrales estaban hace mucho tiempo Adrián sí bueno de todas maneras no se trata de un retorno exacto pero yo digo en el doctorado en estudios sociales lo he dicho con todas las letras y por estos días también lo he dicho hay un retorno a la cuestión de la espiritualidad que es fundamental el doctorado en este momento tiene un trabajo completo sobre la relación entre espiritualidad y crítica algunos creen que la espiritualidad se subordina a la religión pero la cuestión dionisiaca que yo estoy proponiendo eso aparece en otras conferencias y en otros textos yo entiendo lo de donisiaco con Nietzsche la posibilidad de organizar algunas modalidades experimentales una vida crítica en la que ahora el esfuerzo es organizar posibilidades de la potencia el capitalismo contemporáneo se alimenta de esos elementos espirituales de experimentación es decir nos dice cómo alimentarnos con superalimentos cómo hacer algunos ejercicios de unas meditaciones que nos dejan tranquilos en estos días de pandemia y de encierro esos aspectos fueron fundamentales la cuestión del yoga como manera de controlar la posibilidad de enfermedad mental en el encierro etcétera el capitalismo siempre se ha alimentado de esas técnicas de esos ejercicios pero cuando se trata de vivir una vida crítica es decir una vida que implica un esfuerzo por hacer otra cosa posible en el orden de la potencia pues a eso es lo que yo estoy llamando espiritualidad y lo digo con toda esta tradición pero digamos que esa fuerza también es susceptible de ser tomada por la máquina vampiro capital para mantener las cosas yo he dicho como chiste filosófico que la afirmación nichiana de llega a ser el que eres o llega a ser la que eres podía estar en la entrada de un gimnasio es decir usted llega al gimnasio y ahí aparece llega a ser el que eres entonces usted cree que el ejercicio de fitness que está ahí tiene por propósito conseguir esa transformación o si entra a la terapia psicoanalítica o si entra al coaching ontológico es decir es como si el capitalismo insistiera en aprovecharse sistemáticamente la capacidad constante de transformación y mutación que tenemos en el orden de las formas de lo potente ese aprovecharse de las posibilidades mutantes de las transformaciones posibles me hace pensar y esa es mi propuesta mi hipótesis actual me hace pensar que es posible crear un saber espiritual que ya no esté conectado con ningún marco religioso pero sí con elementos de crítica y yo defino espiritualidad lo he hecho en mis conferencias y en mis clases defino espiritualidad como el esfuerzo que hace un sujeto por una cierta vida de orden crítico que ya no es la realización de un cierto modelo divino o de una expresión máxima de la humanidad sino la experimentación consigo mismo que es lo que yo estoy entendiendo por bionisiaco pero digamos que es un asunto que hasta ahora está organizándose en torno a la hipótesis sobre la relación entre crítica espiritualidad y vida muchas gracias alguien no, usted perfecto entonces continuando con esto el compañero Mateo Monroy planteaba otra pregunta no sé si la querrá hacer él mismo o si la leo creo que ya no está pero pues de todos me voy a leer la pregunta que dejó en el chat dice Mateo Monroy lo que hace la autora Braidotti con lo poshumano podría ser considerado como una tabula rasa desde la concepción de Danilo Cruz Vélez no ¿por qué no? no se trata de suponer que el olvido del ser o que el entusiasmo de lo nuevo nos ponga ahora en la aparición de una teoría de salvación o de la expresión plena de no si tiene en común el hecho de que aparece la pregunta por el proyecto y por la posibilidad pero no es lo mismo que decir que el Dasein tendrá por fin su manera de ser en un cierto modo de existencia básicamente porque a pesar de que Heidegger realiza un tremendo esfuerzo por destruir al sujeto moderno a pesar de que inaugure una metafísica nueva no necesariamente tiene en cuenta al otro vivo como parte de la ecuación es decir el Dasein el existente sigue siendo humano ya no es mi amiga la ballena o mi hermano el árbol no ¿por qué? porque de todas maneras se está vinculado como hijo de su tiempo a esa relación esa conexión ni siquiera el último Heidegger alcanza a ver eso es una cuestión que es comprensible básicamente porque en el fondo hay un humanismo que subyace así que no se trataría de eso la noción de proyecto termina siendo estando limitada por una cierta idea de humanidad por más que el existente y el lanzado al mundo el arrojado al mundo sea una manera de cuestionar el sujeto moderno pero en este caso ya hay una tremenda transformación que vía Nietzsche yo siempre he dicho a Mario Montoya siempre se lo he dicho el verdadero oponente de Heidegger es Nietzsche Nietzsche insiste en que el problema no es únicamente que la vida sea potente o que haya voluntad de poder sino hacia dónde se puede llevar a cabo ese elemento en el aforismo 364 de la galla ciencia Nietzsche dice eso el momento en el que yo entiendo que la vida puede ser objeto de la experimentación de un hombre de conocimiento es cuando aparece el gran pensamiento de la liberación eso por ejemplo es un asunto que no necesariamente queda claro en la aparición de la lictum del espacio del proyecto del espacio del arrojarse y de la posibilidad porque pues ahora estamos diciendo que esa experimentación es susceptible a conectarse con la inteligencia artificial con las moléculas de los otros seres vivos más allá de que yo contive un cerdo para diseñar genéticamente su corazón para ponérmelo sino para establecer una relación distinta con lo vivo y con las simonegas de lo vivo que vaya más allá de esta captura de hacer vivir a cualquier costo para mantener la vida como motor del capitalismo perfecto perfecto muchas gracias no sé si el compañero Mateo le quedó bien le quedó bien gracias profe no usted listo perfecto continuemos el profesor John Alexander Cruz pidió la palabra hace un momento sí buenas noches a todos buenas noches profesor Adrián digamos bueno yo escribí una pregunta a mí la rectifico porque no hubo un momento de corrección de escritura acá entonces me quedó muy mal por eso la voy a plantear de forma oral digamos qué opinión le merece a usted por ejemplo la tesis de Paul Preciado sobre que somos ante todo cuerpos hablantes y digamos y la posibilidad a partir de ello de someter entre comillas someter obviamente a experimento nuestros propios cuerpos a través del artificio que es lo que él digamos ha venido haciendo en el transcurso de su vida pero también digamos expresando un poco la filosofía que ha venido elaborando en el sentido de que digamos en ese entonces bueno digamos que tiene un conflicto ahí con el tema de la identidad que hay un proceso más bien de desidentificación y una apuesta según lo que escuchaba en las conferencias posfeminista en el sentido en que no hay que considerar el sujeto político del feminismo a la mujer dice así y entonces de cierta manera me parece que se pueden entablar un cierto diálogo con los autores que usted ha venido digamos manejando exponiendo no sé hasta qué punto tiene usted cercanías con la tesis de Paul Preciado y esto de los cuerpos hablantes como yendo más allá de cualquier tipo de identidad de cualquier tipo de sujeción compulsiva hacia nuestros digamos cuerpos desde la anatomía desde la práctica científica que nos dice la asignación del sexo no sé no sé si me hago entender digamos sí, sí, claro sí, sí a mí me parece que que Preciado tiene no solamente la la tremenda lucidez de su pensamiento sino el hecho de que su vida misma es un experimento es decir de hecho es un tremendo ejemplo de lo que yo llamaría en sentido estricto el trabajo espiritual es decir alguien que se ha tomado a sí mismo como objeto de su propio diseño enfrentando una construcción de lo que se supone que uno debe ser en la cultura etcétera para hacer emerger por experimentación una manera distinta de existencia y no solamente hacer eso sino desde ahí desencadenar un conocimiento que permite cuestionar sistemáticamente el modo como estamos configurados hay unas cuestiones ahí con las que yo me identifico plenamente que tienen que ver con la experimentación y también con el carácter estético de la misma o esa relación compleja entre ontología y política ética digamos que ese elemento termina siendo fundamental desde estas perspectivas porque voy a decirlo voy a decirlo muy raro pero sería como un testimonio vital de alguien que hace visible no únicamente sus formas de pensamiento sino el modo como ese pensamiento emerge de una experimentación consigo mismo consigo misma en esa dualidad tan interesante que es justamente la que se anula en el trabajo experimental y teórico de presión hay elementos que implican posiciones distintas una cosa es el hecho de que en la mitad del paseo siga teniendo tanta preeminencia una cierta idea de identidad etcétera y otra cosa es la aparición de la noción de eso de política en Bright Doty en la que ahora esa experimentación no podría únicamente darse en el marco de lo urbano o en el marco de la conexión con lo democrático etcétera o incluso con una estética derivada de una cuestión como la posmodernidad etcétera sino que el desafío está ahora en las relaciones con lo vivo como tal claro hay una conexión en tanto que mi propia vida se convierte en objeto de crítica y de experimentación en el doctorado en estudios sociales yo insisto en esa serie discursiva de crítica ficción experimentación tomarse a sí mismo como objeto de crítica ficcionarse en el gran lugar de la ficción en estas posiciones reconocer de uno mismo que uno no es otra cosa que una ficción que ha sido construida y que tiene efectos cosa que Butler también va a hacer en el género en disputa y al mismo tiempo el hecho de que desde ahí se puede desencadenar una experimentación digamos que en ese sentido los elementos son siempre puntos de conexión pero la distinción está en que para Bright Doty es necesario ir más allá de esos elementos para cuestionarse fuertemente acerca de cómo la vida misma SOE no solamente vio sino SOE como tal es el objeto de la experimentación y eso es lo que nos está pasando ahora claro yo me inyecto hormonas y modifico mi cuerpo y las potencias de mi cuerpo y eso hace posible que yo cuestione y me dé sujete para decirlo con Foucault de una cierta identidad pero esas modificaciones corporales tal como señalía Negri también en Imperio tal vez no sean suficientes para enfrentar la captura en este caso para Bright Doty SOE política de la vida por el capital pero son luchas que se conectan en esos elementos estéticos de experimentación gracias profesor muy amable no usted listo acá hay una pregunta de la profesora Sandra Luz Castro no sé si ella misma quiere hacerla o si la leo favor léela estoy en campo perfecto hola Sandra ¿qué más? hola corazón ¿cómo vamos? bueno continuemos entonces la pregunta de la profesora Sandra Luz es ¿la subjetividad es nómadas como resistencia y reexistencia es en su perspectiva un asunto poshumano desde la visión contemporánea? sí bueno de hecho en verdad yo te lo voy a decir con todas las letras no solamente en lo poshumano sino ya lo venía haciendo desde la cuestión de la subjetividad nómade la influencia de Deleuze en el pensamiento de Braidotti Metamorfosis es también un libro en el que queda muy claro la cuestión del devenir nómada pero digamos que en la cuestión poshumana ella muestra da por sentado el hecho de que ese ejercicio de experimentación con la vida como tal y el ir más allá de implica esa relación nómádica de Deleuzean claro sí en este caso solo que hay un momento en el que ella aún no ha acuñado el concepto de poshumanidad pero el concepto de poshumanidad se conecta necesariamente con la cuestión del devenir nómada que ella reconfigura en Deleuzean listo perfecto acá el compañero Cristian Rodríguez Cristian Rodríguez Cristian Montialegre dice que si un espacio de experimentación podría ser el DRAC o si el performance desde la concepción de los estudios artísticos o el performance desde la concepción de los estudios artísticos o el performance desde la concepción de los estudios artísticos ok la cuestión de la performatividad tiene una tremenda relevancia en el feminismo contemporáneo en la filosofía feminista contemporánea especialmente es conocido porque el análisis que hace James Butler ahora Brideotti y Butler tienen diferencias tienen discusiones en YouTube pueden encontrar conferencias en las que incluso están las tres Brideotti Haraway y Butler en las que se hacen distinciones acerca de la cuestión por ejemplo del performance en Butler etc. la idea central básica es el hecho de que nuestras identidades no son otra cosa que puestas en escena que performatividades pero también implican elementos de performance del lenguaje y relaciones de poder etc. ahora hay un momento en el que situados en la cuestión de la performatividad podríamos tener la tentación de ubicarnos única y exclusivamente en lo que llamaríamos la vida social y política humana por decirlo de ese modo es decir aunque en la performatividad hay devenires hay devenires animales devenires intensos devenires música etc. no necesariamente esos devenires nos sacan de una cierta relación con lo que llamamos comillas humanas hay otro momento en el que sí hay momentos en los que esos ejercicios performativos nos sacan de la ecuación y sería una estrategia sería una alternativa pero digamos que en este caso no será suficiente con asumir la performatividad como la estrategia sino como una estrategia posible ubicada una en una cierta situación estratégica hay performatividades que deben ser enfrentadas con otras recuerden que lo único que somos en este caso sería maneras de ponernos en escena y esas maneras de ponernos en escena pueden ser cuestionadas enfrentadas transformadas justamente por otras pero digamos que en este caso la cuestión del devenir pos humano no sería únicamente una performatividad pos humana es un asunto de experimentar con la vida en tanto que conectamos por potencia posibilidades distintas entonces digamos que es una estrategia pero no es la única y si claro la cuestión drag es un modo de resistencia en muchos lugares la fuerza expresiva de la drag su carácter cínico en el sentido literal del término en tanto que provocadora de la cultura etcétera es fundamental pero también han visto los realities de la cuestión drag en la que hay una captura total de esa idea bueno ya todos lo habían dicho Deleuze Negri una resistencia moverá muchas cosas hasta que en un momento su fuerza de transformación sea capturada y ahora hay que inventarse otra sí claro pero en este momento por ejemplo en Bogotá en Colombia jugar el juego de la drag sigue siendo un asunto útil pero pues ya no ya no vemos tantas como antes o las vemos en fiestas privadas que tienen otro objeto pero sí claro hay un devenir drag que puede jugar el juego de performatizar una drag sin necesidad de llevar a cabo tanta cuestión pero sí jugar el juego cínico de la provocación respecto de la confusión de la identidad del no saber realmente qué es lo que soy y este que no sepa realmente lo que soy te angustia y te llena de ansiedad bueno no voy a dejar de jugar este juego con el propósito de provocarte políticamente es un asunto muy importante sí es bastante entendible esto último que dices porque en el contexto social Colombia no estamos viendo eso últimamente que intentan callar todas las voces que se levantan y precisamente es a lo que nos tenemos que oponer sí estoy completamente de acuerdo con ustedes listo por el chat ya no tenemos más preguntas no tenemos más ninguna otra inquietud no sé si alguno de los que estén presentes tengan todavía alguna otra pregunta respecto al tema a usted que se puede conseguir que se puede conseguirse en inglés es una herramienta muy útil una herramienta que muestra digamos los alcances de reflexiones contemporáneas que en ocasiones en el país del sagrado corazón de Jesús en nuestro homus académicos se desconocen se desconocen un poco primero pues porque están en un idioma distinto al español y segundo porque es una lástima que todavía pase en muchos lugares del medio académico que se crea que reflexiones de este orden son neocoloniales o que porque los hacen sujetos que trabajan en universidades importantes y eso necesariamente son modos de captura etcétera se sorprenderían de la cantidad de veces que enunciando posiciones críticas interesantes como estas alguien dice que una posición como la de Braidotti debe ser desconocida única y exclusivamente porque no es latinoamericana o porque no es tan español o porque es europea etcétera esa bobada hasta todavía ocurre así que yo empecé insistiendo en unos elementos que se dan respecto a la relación entre la intelectual y el poder el problema de la crítica en el orden político una cuestión que es necesariamente la del análisis crítico que nos permite dar cuenta de dónde estamos ubicados para establecer con claridad unas preguntas que desestabilizan las relaciones de poder y nos permiten proponer a otras por experimentación por trabajo vital ese ejercicio de experimentación es una tremenda responsabilidad ética les sugiero respetuosamente que revisen la noción de lesión de prudencia que ya no es la visión griega de la frónesis con el sentido de tomar la mejor decisión posible sino la prudencia en el sentido de jugar una experimentación que no termina matándonos que no termina autodestruyéndonos que tampoco nos hace fascistas si vieron la ola por ejemplo como película recuerdan que en ese discurso ficcional que tiene conexiones con lo real elementos similares han ocurrido pasa que en algún momento un sujeto o un social o político asume una cierta idea de emancipación y de resistencia que paradójicamente termina siendo una forma nueva de fascismo así que plantear esa relación con lo crítico que nos permite crear nuevas ficciones reconocer que las verdades que sostienen nuestra existencia son eso son ficciones pero que funcionan tal como Nietzsche ya ha señalado nos permite crear nuevas verdades a través de ejercicios críticos que impulsan experimentaciones posibles en modo de existencia a otros reconocer que nuestras luchas no necesariamente son las de Dora y Doty y no necesariamente son las del marco europeo norteamericano etcétera sino que son específicas no nos da la licencia de desconocer las posibilidades analíticas que están acá pero si nos da la obligación de cuestionar sistemáticamente como establecer con claridad el contexto en el que estamos y las luchas en las que estamos ubicados y como podemos desencadenarlas así que yo quisiera terminar con eso les agradezco inmensamente la invitación a este espacio que es muy interesante volverme a encontrar con estudiantes de la licenciatura y también decirles que desde el doctorado en estudios sociales propondré esta lectiva de la que les estabas hablando esta cuestión de la ecología y el cuidado y la propondré para toda la universidad es decir queremos proponer una lectiva desde el doctorado que no esté circunscrita únicamente para el nivel de doctorado sino que incluso toda la universidad las diferentes facultades puedan asistir las posibilidades de eso administrativas pues se organizarán después pero básicamente se trata de decirles que en esta investigación que se lleva en esta línea de investigación en el doctorado de estudios sociales no hay solamente unos avances teóricos en el sentido de unas consideraciones analíticas que nos permiten entender mejor las cosas sino unas experimentaciones con creaciones de conocimiento distinto con otros modos de conocimiento dentro de los cuales pues yo me atrevo a decir que es posible construir una ecología del cuidado que enfrente un gobierno del cuidado cuestión que explicitaré más claramente en el futuro pero les agradezco muchísimo la invitación que me hacen la escucha que proponen yo también los escucho con mucha seriedad y entonces quedo pendiente de las invitaciones o de las conexiones que podamos tener y los invito a que les echen una mirada al canal de youtube donde están subidas las clases de doctorado maestría y especialización a que revisen las publicaciones disponibles en claxo por ejemplo la biblioteca claxo tiene muchas publicaciones que pueden revisar y bueno pues quedo pendiente de sus contactos o de los eventos que puedan plantear listo profesor muchas gracias de antemano pues desde el espacio estudiantil de la escuela de géneros le ampliamos unas futuras invitaciones porque este espacio no va a quedar solo acá todos sabemos que eso es un proceso que hemos estado llevando a cabo ya desde tiempo atrás y hemos estado adelantando todo un estudio desde lo de la cuestión del género las nuevas masculinidades el feminismo y todo eso se está dando a partir del proyecto del proyecto estudiantil del consejo estudiantil de castellana bueno entonces cabe agradecer ahí está el canal de youtube del profe y gracias a todos estoy un poco nervioso por esto gracias a todos por haber estado presente acá gracias al profesor Adrián y espero verlos en las próximas sesiones muchas gracias que estén muy bien muchas gracias profe hasta luego hasta luego compañeros una cosita más quien desee solicitar la grabación me puede escribir a mi número o puede publicar digamos o puede escribir un mensaje perdón a la página de COELCA muchas gracias o también se pueden dirigir directamente a la a la página de instagram de la escuela de género que la hemos estado rotando por ahí gracias 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 Gracias.